Buen día a todas, a todos. Buenas días. Adolfo, ¿qué tal? Bienvenida. Son las 11 en punto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos muy contentos de estar otra vez nuevamente con ustedes este día miércoles 26 de agosto. Y hoy vamos a tener como tema vida profesional e interprofesional y en esta ocasión va a conducir las sesiones del día de hoy el doctor Soberrino Rubio a quien ustedes ya conocen que es el secretario general de la universidad. Así que le cedo la palabra pues para que nos introduzca un poco el tema y pueda presentar a nuestra primera ponente del día de hoy. Muchísimas gracias y bienvenidos a la cuenta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan ustedes nuevamente con el agrado de saludar a la comunidad estudiantil de la Universidad de la Salud y a los profesores que siguen esta serie de conferencias con las que estamos abriendo propiamente el ciclo escolar de la de la universidad. como ustedes se han dado cuenta a través de diversas participaciones el proyecto de esta universidad es de características interprofesional, interdisciplinario, con una visión de lo que es el trabajo en equipo, en salud, enfocado al primer nivel de atención, a la estrategia de atención primaria. Sin embargo, todo estudiante que inicia cualquier carrera profesional en la fase de estudios debe de ir cimentando su proyecto de vida en este campo tan amplio de las ciencias de la salud, ir identificando los intereses, la vocación, las condiciones, las circunstancias en que se puede desenvolver un profesionista en el campo de la salud en la época actual, pero con una mirada también hacia el futuro. Por eso es que invitamos a nuestros alumnos a ir reflexionando acerca de su proyecto de vida. Hemos comentado que quien decide ser profesional de la salud decide ser estudioso para toda la vida, pero también hacer su proyecto de vida personal y profesional desde esta etapa y queremos darles elementos que vayan cimentando este proyecto que se puede ir desarrollando, actualizando, reorientando conforme avancen en su carrera y como avancen en su ejercicio profesional. Tenemos el agrado de contar el día de hoy con distinguidas personalidades de la enfermería, de la medicina, que pueden ayudarles a encontrar estos elementos para su proyecto de vida profesional. Vamos a tener con nosotros al doctor Edgar Carrillo Soto, que no lo veo todavía en la conexión, no debe tardar, pero también contamos con Andrea Saldaña Rivera, que es una distinguidísima enfermera muy preocupada por la salud pública, muy interesada en los proyectos de derechos humanos, en los estudios de género, en fin, que va a estar con nosotros, a quien invitaría yo a que fuera preparando su participación mientras que llegamos a tener la incorporación del doctor Edgar Carrillo. Bueno, tenemos al doctor Edgar Carrillo Soto, entonces, y vamos a tener al doctor Miguel Betancur Cravioto. Voy a presentar primero, invitando al doctor Edgar Carrillo a quien se vaya preparando para su participación. Voy a destacar algunos datos básicos de su trayectoria. Él es médico de formación profesional, maestro en medicina social por la UAM, por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, debe ser del campus Xochimilco, doctor en sociología por la Universidad de Barcelona, profesor investigador de tiempo completo titular C en la UAM Xochimilco, ¿cierto? Y miembro del sistema nacional de investigadores nivel 2, con un perfil alto de calificación en el PRODEP. Él imparte docencia en licenciatura en la maestría en medicina social y en doctorado en ciencias en salud colectiva de la propia UAM Xochimilco, y es autor de 110 artículos con capítulos en libros, como autor y como coautor, así como frecuente en publicar en revistas editoriales nacionales e internacionales, así como es un excelente director de tesis de maestría y de doctorado, que tiene 21 de maestría y 14 de doctorado, lo más destacado. Sus temas de investigación son sociología de las profesiones de la salud, formación y práctica de los profesionales de salud y políticas de salud. Y doctor Edgar Jarrillo, le apreciamos mucho que nos haya aceptado la invitación a estar con nosotros, y le cedemos su participación en esta conferencia de este día. ¿Hay algún problema? ¿Se desconectó? ¿Se desconectó? Sí. Bueno, entonces invitamos a la maestra Andrea Zaldaño, mientras se logra reconectar el doctor. Me parece bien. Bueno, ya había anticipado a Andrea, una excelente profesional de la enfermería de nuestro país, y es especialista en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, es egresada de la Escuela Nacional de Salud Pública de México, es egresada de la carrera de enfermería por la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde yo tuve la oportunidad de conocerla, y escritora y poeta mexicana, en efecto, activista por los derechos humanos, es exfuncional en el gobierno del Estado de San Luis Potosí, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y directora del Instituto Estatal de las Mujeres. Es articulista para varias revistas en México, en su obra literaria cuenta con más de 25 publicaciones entre libros, cuentos y artículos, ha sido una muy buena representante de IPAS México durante muchos años, y fue fundado, y de la Fundación Rotaria San Luis Asociación Civil. Andrea, bueno, ya está el doctor Edgar Carillo. Doctor, no sé si tenga lista su participación, o tiene dificultades con la comunicación todavía. Creo que no me escucha, ¿verdad? En la parte de abajo... Andrea, te pedimos si puedes... En la parte de abajo, doctor Edgar, tiene unos botones, en el lado izquierdo el primero es el micrófono, y el segundo es el video, pero para... Si no tiene usted inconveniente, para darle agilidad al evento, propondríamos que comience primero la doctora Andrea, y acto seguido le damos la palabra a usted. ¿Le parece bien? Sí, creo que tiene dificultades de red. A ver, ¿ya lo escuchamos? No, se corta mucho, no lo logramos contactar aún. ¿Les parece si empezamos con Andrea, mientras establecen comunicación con el doctor Carillo, a ver si puede mandar su presentación a cabina, por así decir, y le ayudamos con la presentación? Si me da una dirección, la envío a cabina. Sí, enseguida se comunican con usted, doctor, para darle los datos. Empezamos entonces con Andrea Saldaña. Adelante, Andrea. Tienen por ahí mi presentación, me imagino. ¿Sí? Sí. A ver. Bueno, pues, en tanto ponen la presentación, quiero agradecer la invitación, el privilegio de estar con ustedes en esta tarea que están iniciando. Realmente, esta oportunidad y esta distinción, la agradezco mucho. La magnitud de la tarea es tremenda. Yo creo que necesita de todas y todos para tratar de disminuir la carencia de profesionales de medicina y enfermería. Pero también esto lleva el propósito de coadyuvar en que el derecho a la salud sea un derecho universal. Y, pues, sabiendo que nuestro país tiene más de 200.000 localidades y de ellas 140.000 de alta y muy alta marginación, con no más de 100 habitantes por localidad, creo que tenemos un gran desafío enfrente. Sin embargo, estoy esperando la presentación. Quiero felicitar también a las y los estudiantes porque saben perfectamente que su tarea, como la mariposa, es transformarse en profesionales al amparo de la capital del país, la Ciudad de México. La Ciudad de México que es precursora en la protección de los derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros, para quienes ayer tenían interés en la eutanasia y el aborto, quiero recordarles, si es que ya lo sabían, que México fue la primera entidad del país en aprobar la ley de voluntad anticipada en el año 2008 y también que fue la primera en autorizar la interrupción legal de embarazo antes de las 12 semanas en el año 2007. Creo que esas dos situaciones bastarían para decir lo que sale precisamente en el escudo de la Universidad Ciudad de Derechos. También quisiera dar mi felicitación porque en el año 2021 la Ciudad de México será reconocida como Capital Iberoamericana de las Culturas por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y la UNESCO. No sé si a quién le puedo pedir que nos ayuden con las diapositivas. Maestro Severino. Sí, ¿tienen ya la presentación de Andrea? Bueno, nuestra... No lo sé. Nuestra... Nuestro auxilio en... Sí, que dicen que en un minuto ya te la están... Ya la están poniendo. Ah, perfecto. Bueno. Es que también nuestra... Voy a empezar, voy a continuar. No se preocupen. Andrea, déjame decirte que nuestra responsable, nuestra funcionaria de comunicación social, también se llama Andrea. Sí, ayer este... Yo me estaba muy preocupada porque... Decían Andrea y yo, ¿cómo les ayudo? Sí, sí, sí. Entonces, Andrea ya está auxiliándonos y ya van a punto de ponerla. Puedes continuar. Perfecto. Muy bien. Pues la maestra Anabella Arellano me ofreció el título de Historias de Génerosidad para la ponencia. Realmente esto yo siento que me ayudó para encuadrar el inicio de esto que podría ofrecerles. Además de una visión desde mi perspectiva, construida en años de praxis en género, serían preguntas y reflexiones. Porque realmente a veces todo mundo tenemos una respuesta para una pregunta no formulada. Y lo que a veces pudieran pensar que es más sencillo es lo más difícil. Las preguntas que tenemos que hacernos. Cuentos de Génerosidad fue... La siguiente, por favor. Fue publicada en el año 2008. La siguiente, por favor. Lleva tres ediciones. Los siguientes fragmentos de algunos de mis comentaristas me resultan una guía. Yo espero que para ustedes también porque permite reconocer vertientes. Sharon Biesel, de la Universidad de Tulane, Estados Unidos, dice que son historias reales y ficticias, como así. Todavía no, por favor. Esa, perfecto. Ahí empezamos. Tienen múltiples facetas de las vidas de las mujeres y lo que resalta es lo difícil que es ser mujer. Roberto Bravo, escritor y mi maestro de literatura de varios talleres, dice que aborda lo que distingue, separa y atrae a la vez a los protagonistas de estas historias, hombre, mujer, masculino, femenino, que a veces pasa desapercibido de esto pero que los cuentos son valiosas muestras para análisis testimonial. La licenciada Marcela Martínez Ruaro del Instituto Superior de Educación Sexual encuentra que es un juego de palabras del ser mujer en muestra evidente de las diferencias genéricas de pensar, sentir y ver la vida de hombres y mujeres. Aún con años de praxis en la teoría del género, no escapamos y me incluyo a las consignas sociales. Y Octavio, el gerente de la editorial que me publicó, Octavio Colmenares, de Editorial Edamex, dice, juega con género y generosidad. Más que un acertijo lingüístico, pretende compactar los términos en relatos sobre ambos géneros para aprender de sus diferencias. Por eso merecen el título escogido por la autora. La siguiente, por favor, don Octavio, un ser maravilloso, realmente, muy generoso. El género, y seguramente si estuviéramos en un aula pequeña, aquí les podría preguntar y muchas y muchos de ustedes ya lo sabrían, el género son todas las características no biológicas asignadas a hombres y mujeres, es decir, cualidades, roles, creencias que no están en la persona por su sexo, sino que se asocian por lo que piensa y cree la sociedad donde nace, que lo lleva a pensar, creer, enseñar o hasta imponer. Y ahí podemos por ahí también explorar los determinantes sociales que muchos autores ya están manejando bastante. Déjenme ponerles un ejemplo, dos ejemplos, tres ejemplos. Enfermería, ¿cuántas y cuántos se registraron para cursar la carrera de enfermera? El 17% de hombres y el 83% de mujeres. Y les aseguro que los hombres tienen las mismas capacidades biológicas que las mujeres para estudiar enfermería. ¿Qué es lo que determinó? El género. El género sería una de las variables. Medicina, vamos a decir, es al revés. solo el 15% de mujeres se inscribieron en medicina y el 85% son hombres. El género, otra vez, impactando en las creencias, en los roles. Ah, es que la mujer tiene que ser madre y el hombre tiene que ser padre. ¿Cuál es el problema? Ah, es que la mujer tiene que casarse más joven y el hombre, pues, ¿con quién se casa, no? Sí, entonces, no busquemos situaciones biológicas, son situaciones de género, sí, analizamos perfectamente y nos metemos un poquito en los estudios de género. El género impacta también en la sexualidad y lo vemos con un ejemplo muy sencillo, depende de las culturas también. El cuento es, no, todavía no, por favor, el cuento es que estaban tres mujeres en tres baños distintos dándose un baño desnudas, por supuesto, y era una japonesa, una árabe y una hispana. Entra un hombre en el primer baño donde está la japonesa y se tapa, grita y se tapa los pies. Entra el hombre al baño donde está la árabe, grita y se tapa la cara. Entra el hombre en el tercer baño donde está la hispana, grita, lo insulta y lo insulta y se tapa con un brazo los senos y con el otro los genitales. La desnudez, la sociedad tiene distinta valoración de la desnudez y las diferentes partes de las mujeres y de los hombres. Si vemos entrar un hombre desnudo del torso, nadie diría nada o pues sorprendería un poco, pero si vemos entrar una mujer desnuda de la parte de arriba pues solo en una playa nudista, ¿verdad? Entonces son cuestiones genéricas también que impactan hasta en la sexualidad y en el modo de ver la sexualidad masculina y femenina. ¿Por qué son importantes los estudios de género? Vemos que el género impacta desde el nacimiento a las niñas de rosa, a los niños de azul. Vamos marcando los roles que van a jugar. A las niñas con cuidado se les pega en la espalda para que eruten. A los niños fuerte porque va a ser hombre. Hasta en eso vemos la diversidad de trato y de formación. A las niñas se les dan muñecas para que jueguen a ser madres. A los niños se les dan juguetes para que despierten su imaginación e inclusive sus actividades laborales. La siguiente, por favor. Afortunadamente la evolución de los géneros ha permitido un mayor ejercicio de la libertad que es precisamente lo que restringe o lo que permite una educación con perspectiva de género. ¿Y de qué se trata entonces? Se trata de insertar la perspectiva de género en la educación superior para lograr que exista un sistema de creencias libre de actitudes y de lenguaje sexista. La educación es fundamental en el nivel superior. Solo así las nuevas generaciones podrán transmitir un sistema de creencias libre de actitudes sexistas decíamos y de lenguaje libre de actitudes sexistas también y de lenguaje igual. Alvin Toffler un escritor y sociólogo futurista con tres doctorados uno en derechos humanos otro en leyes y otro en ciencias dice que los analfabetos del siglo 21 serán los que no sepan aprender desaprender y reaprender porque si bien es cierto que muchas veces hombres y mujeres dicen es que así me enseñaron de chiquito pero estás reconociendo que el marco legal y el marco de derechos humanos te está enseñando qué cosas son las que no se hacen o de qué manera se hacen tienes que desaprender ese tipo de situaciones que te enseñaron o que te obligaron a asumir desde pequeña o desde pequeño y tienes que reaprender lo que tiene que ver con el marco que te rige legal y de derechos humanos a veces inclusive se dicen es que mis principios es que mis valores y tergiversan esas palabras que ya ayer hablaban algunas de las maestras que participaron sobre lo que realmente debe ser que están los principios y los valores están fincados en nuestro marco de derechos humanos y en nuestro marco legal por ejemplo cuando hablamos de acoso verbal en las calles en los transportes públicos donde sea tenemos que enseñarles lenguaje no sexista cuando hablamos de acoso sexual tenemos que enseñar lo que es el respeto y la sana distancia aquí la sana distancia aplicada con otros objetivos cuando hablamos de acoso laboral hablamos de derechos estamos hablando ya de un marco legal y de algunas demandas que pueden fincarse para precisamente estar contra las violencias machistas y lo machista no es culpa del hombre ni de la mujer son las circunstancias en que se vinieron dando estos cambios precisamente se trata de ahora que tenemos un marco legal construir un mundo basado en el respeto a la semejanza y la diferencia en libertad pero en libertad la siguiente por favor pero ustedes que están la siguiente diapositiva Andrea gracias ustedes que están en una universidad yo quise convidarles porque sé que seguramente están estudiando mucho que desde donde vienen en las universidades hice un pequeño resumen para ustedes la palabra universitas ya lo saben fue creada probablemente por Cicerón y deriva de universum que significa reunido en un todo las universidades fue una expresión del renacimiento intelectual del siglo XI vienen de las escuelas catedralicias para la enseñanza superior nacieron de la convergencia de dos circunstancias históricas y dos corrientes fíjense que difíciles corrientes los que querían aprender y los que querían los que podían y estaban dispuestos a enseñar luchó desde el principio por la autonomía frente a las autoridades locales y encontró el apoyo de la iglesia en aquellos tiempos la universidad entonces era fundada gracias a una bula pontijicia sus privilegios eran el autogobierno la potestad de conferir títulos y el ius promovendi o sea el promover el derecho en el siglo XIII se hizo un principio ojo la gratuidad de los estudios anhelo que parece empezar nuevamente a retomarse con ustedes con ustedes como beneficiados precisamente de este principio que nació en el siglo XIII pero que se ha dejado precisamente al margen y ahora se está retomando esperemos que así siga y se extienda a todas las universidades un principio la gratuidad de los estudios viene precisamente desde el siglo XIII la siguiente por favor las universidades en el siglo XI XIII pues realmente no llegaban ni a 100 pero las cuatro primeras universidades fueron la universidad de París que era una universidad católica y que enseñaba teología y filosofía la universidad de Bolonia que era una universidad laica que enseñaba derecho la universidad de Oxford que enseñaba matemáticas física y la universidad de Montpellier que enseñaba medicina hoy no se tienen una centena de universidades se tienen más de 9 mil universidades para su clasificación de la calidad se tiene una para su evaluación de su calidad tiene una clasificación que se llama el World Ranking Universities y que está en Estados Unidos gracias a esta podemos saber que para este año 2020 está calificado en el primer lugar la universidad de Harvard en el segundo la de Stanford en el tercero la de Massachusetts en el Instituto de Tecnología en el cuarto la Universidad de California Berkeley en el quinto la Universidad de Washington en el sexto la Universidad de Michigan en el séptimo la Universidad de Oxford y en el 2020 la Universidad Nacional Autónoma de México estuvo en el lugar 144 pero para el año este lectivo 2020 2021 acaban de publicar precisamente que el lugar de la UNAM es ahora el 100 es decir retrocedió para mejoró en calidad 44 lugares para estar en el número 100 algo debe estar haciendo muy bien la siguiente por favor todas las universidades quieren precisamente hablan de restaurar la salud proteger la salud del individuo la familia y la comunidad desde hace unos 60 años Ortega y Gasset señaló que las universidades deben transmitir la cultura y la misión de la universidad debe incluir la cultura con investigación y enseñanza ya sea programada dentro de su plan de estudios o a través de acreditaciones tomé textual el propósito de la universidad de la salud dice que tiene el propósito de formar profesionistas en salud competentes y con la capacidad para aplicar y generar conocimientos para la prevención y solución de problemas de salud con pensamiento crítico sentido ético y evidencia científica de forma tal que contribuyan a preservar o restaurar la salud del individuo la familia y la comunidad aquí me voy a permitir algunas acotaciones la siguiente por favor las acotaciones podrían ser precisamente que tenemos que reflexionar para qué usamos el lenguaje no sólo es un medio para comunicar es también nos sirve el lenguaje para representar la realidad social que esta es plural y es diversa por eso le llamamos ahora lenguaje incluyente por eso con APRED tiene manuales tiene protocolos precisamente para representar con el lenguaje incluyente toda esa pluralidad y esa diversidad de los seres humanos de las personas en nuestro país aunque en todos los países del mundo está ya siendo un hecho este lenguaje incluyente y aquí yo les diría para no ver los tres nada más vamos a ver individuo o individuos en singular o en plural o podemos manejar personas que ayer también la maestra Guadalupe Leiva nos decía que personas es la más profunda y la más apropiada palabra que podríamos usar para un ser humano de acuerdo con la filosofía de grandes pensadores y de grandes maestros precisamente y familia o familias es algo que también tiene su trasfondo y comunidad o comunidades igualmente pero vamos a ver nada más lo de familia cuando ustedes escuchan familia inclusive cuando algunos grupos autodenominados conservadores dicen familia la familia mexicana se refieren a un tipo de familia a la familia integrada por papá un hombre mamá una mujer hija una niña hijo un niño y hasta el perrito y ese tipo de familia existe en México pero no en un porcentaje tan amplio como existe el de todas las demás familias porque hay familias en plural monoparentales incluso más del 30% de estas familias tienen una mujer como jefa de familia familias nucleares familias reconstituidas familias binucleares familias extensas donde está el abuelito la tía la hermana la prima la soltera etcétera donde están familias heterosexuales con hijos o sin hijos familias homosexuales con hijos sin hijos familias con límites familias sin límites familias aisladas del entorno ¿sí? ¿ustedes conocen familias aisladas del entorno? ¿sí? o familias con una amplia red de apoyo y relación social entre muchas otras algo que tenemos que recordar es que todas las familias todas estas familias que les mencioné y las que vengan en el futuro tienen derechos tienen el derecho a no discriminación pero tienen sobre todo el derecho a ser nombradas y entran precisamente en el plural de familias a las que pretende servir la universidad la siguiente por favor la siguiente diapositiva examinemos las siguientes palabras donde quería acotar también y me parece excelente que mencionen que van a ser competentes y con capacidad y seguramente se refieren al área conocitiva psicomotora y afectiva que pudiéramos llamarle también al saber científico humanista y tecnológico que para efectos por estos efectos viene siendo lo mismo el compromiso del gobierno fue que el 50% de jóvenes de más de 18 años estuvieran en educación superior gratuita en 2024 y que se va a invertir en 100 universidades y su infraestructura del sistema Benito Juárez García que la inversión es en recursos humanos planes programas con un seguimiento y con una evaluación estos compromisos de las autoridades nos toca nos toca a docentes autoridades y alumnado estamos asumiendo esa responsabilidad no solo el plan de estudios la acreditación y la evaluación todas todos y tendríamos que ponernos algunas preguntas que son las que yo les obsequio para enfermería me centré para no serlo tan amplio no tenemos tanto tiempo pero enfermería va a responder al paradigma del cuidado va a incluir la innovación dentro de su plan de estudios va a dar prioridad a la vocación o a la empleabilidad se va a basar en el modelo de enfermería basado en competencias va a ser un modelo subordinado o con ejercicio libre de la profesión va a incentivar el espíritu emprendedor va a tener prácticas en incubadoras de negocios de salud va a tener conocimiento y praxis en la gestoría y en la mediación especialmente cuando hablamos de solución de problemas cuando hablamos de ir a hacerse cargo de unas localidades que están con alta y muy alta marginación van a tener los recursos para conocer la telemedicina que ahora sería teleenfermería van a tener suficientes recursos para hacer uso de las tecnologías de información y comunicación ¿qué saben del TEMEC? ¿qué tanto van a asumir? ¿cómo podrán humanizar la globalización? ¿cuáles temas de ecología mundial les van a preocupar más de acuerdo al entorno a donde van a ir? ¿están conscientes de que van a ser líderes de sus comunidades o de sus entornos precisamente? ¿saben o van a saber los pros y los contras de establecer alianzas? con esto poquito que les estoy mencionando y otras cosas que ya sabían y lo que van a aprender en adelante podrán insertar la perspectiva de género en el plan de estudios para irlo modificando y actualizando y en los temas para que éste se acorde con un lenguaje incluyente y con una perspectiva de género van a ver los aspectos legales básicos por ejemplo la ley general de salud que nos dice en su artículo 28 bis entre otros que los profesionales que van a poder prescribir medicamentos iba a decir proscribir no prescribir medicamentos son entre otros los licenciados y licenciadas en enfermería quienes podrán prescribir aquellos medicamentos del compendio nacional para la salud que determinen la secretaría de salud ustedes están listos para empezar a asumir estas responsabilidades porque sabiendo las responsabilidades uno tiene que abrir un poco más la mente y traer todo el conocimiento toda la praxis que necesitemos para asumir un poco mejor todo lo que necesitamos llevar en el paquete la siguiente por favor mencionan pensamiento crítico sentido ético y evidencia científica y me parece fabuloso nada más una aclaración de evidencia científica yo me imagino que están pensando en la evidencia científica disponible y la necesaria es decir la que aún no tenemos y de evidencia disponible cuál es la que la que se encuentra en la bibliografía y para qué la usamos para sustentar decisiones protocolos buenas prácticas etcétera un ejemplo prohibir estos artículos en hospitales y clínicas de salud porque son reservorio y fomite de agentes patógenos ya se dispone ampliamente de bibliografía de resultados de varias investigaciones en cualquier google en cualquier búsqueda de canal lo van a encontrar ni la cofia por más que se digan que es la dignidad de la enfermera o el referente histórico que nos es más cercano ni la corbata que se ven muy bien los señores de corbata para mí que soy un poquito anticuadita pienso que sí se ven muy bien pero no en los hospitales clínicas de salud ya sabemos que es un reservorio imagínense no la lavan diario y el celular que es otro reservorio es otro fomite y cuando se trata de la evidencia científica necesaria es decir que no disponemos de ella se van a dedicar a la investigación aplicada por vamos a suponer que desconocen el que la población cuánta es de arraigo y cuánta es migrante en Chiapas empezarán por definir las variables de las migrantes cuántos son indígenas cuántos son ladinos de las arraigados cuántos son indígenas cuántos son ladinos ya tenemos cuatro variables y así podemos seguir y si vemos la metodología para ver como árbol de problemas cuál sería la causa cuál sería el problema cuáles serían los efectos para hacer un poquito de análisis preliminar para llegar a la tesis y la antítesis y todo esto que ya ustedes van a aprender en cuanto a la investigación la siguiente por favor y aquí les voy a compartir algo que seguramente ya conocen las historias o arquetipos de enfermería ya saben que en 1524 destacó una enfermera mexicana del siglo XVII que además de cuidar durante la epidemia a las monjas abogó por el derecho de la mujer a adquirir conocimientos quién fue Juana Inés de Azbaje y Ramírez de Santillana quién Sor Juana Inés de la Cruz quien fue religiosa escritora dramaturga poeta y enfermera y reivindicamos para nuestra profesión Sor Juana Inés de la Cruz que hoy todavía se encuentra en el billete de 200 dólares de 200 pesos no de 200 dólares de 200 pesos su efigie precisamente para recordar antes del siglo XX no existían escuelas de enfermería en México solas o con apoyo aprendieron enfermería o partos la falta de poder social y los conflictos armados hasta el siglo XX impidieron conocer los nombres de enfermeras antes de este siglo sin embargo resalta la enfermera religiosa Sor María Guadalupe Serizolas al siglo en la revolución destacan enfermeras líderes y heroínas ¿por qué líderes? pues porque encadizaban algún movimiento alguna tarea heroínas porque soportaban la tortura el fusilamiento sin traicionar a sus compañeros y compañeras otras porque formaron grupos de ayuda grupos de damas voluntarias porque curaban heridos como refugio Esteves Reyes más conocida como Mamá Cuca ella sufrió un balazo en el cuello y le quedó lesionada la cervical lo que le ocasionaba fuertes dolores aún así con secuelas viajó en tren por 100 kilómetros con los heridos cuidándolos y curándolos llegó a teniente coronel y organizó los servicios del hospital militar en la ciudad de México y fue varias veces condecorado y por último de estas que saqué para que vean cuáles son nuestros antecedentes recientes remotos y recientes Adela Pérez Velarde la Adelita aquellos que creían que era un mito no si existió Adela Velarde Pérez la Adelita se preparó en la Cruz Blanca constitucionalista era originaria de Chihuahua y cuidó a los heridos fue veterana de la revolución y fue condecorada en varias ocasiones la canción la Adelita fue inspirada por ella y como un gran arquetipo todas las mujeres que participaban en la revolución eran llamadas como Adelitas la siguiente por favor la salud pública mexicana moderna nació en el siglo XX la revolución mexicana la población disminuyó en más de 2 millones de habitantes fue resultado de un aumento de las disfunciones una disminución de los nacimientos y un aumento en la inmigración porque las causas fueron el hambre tres epidemias muertes en combate de la revolución y del pillaje y otras enfermedades por ello el interés del gobierno en poner un marco legal e instituciones de salud pública el control de epidemias se implantó con base en la ciencia en la microbiología para conocer el agente causal en la inmunología para producir vacunas y sueros y la epidemiología para explicar la propagación y las medidas hoy cubre riesgos financieros además de la salud algunas instituciones como el seguro social lo que se pretende es aumentar la calidad y universalizar el derecho a la salud y el derecho a la protección de riesgos financieros en 1900 se termina la gran obra del drenaje del valle de México que ya se asociaba precisamente a tener más salud para la población en 1905 se inaugura el hospital general de México que fue más tarde sede de la primera escuela de enfermería del país y cuna de las especialidades médicas de México la siguiente por favor hoy el paradigma es salud universal en las Américas que reconoce la salud como un área estratégica para la seguridad y el bienestar del país ojalá que esto se dé cada día más en los países que la reconozca como un área estratégica para la seguridad y el bienestar del país y que es objeto de intervención estatal o debiera ser objeto de intervención estatal es tutelado por un amplio avance de nuestro marco legal y los derechos humanos nuevamente su principio de progresividad de los derechos humanos asegura el logro del cumplimiento de los derechos ya conocidos y aplicados y su condición de permanencia de los ya logrados es decir no se pueden hacer hacia atrás los derechos tienen que avanzar por este principio de progresividad para superar las barreras es clave para la salud y el desarrollo seis puntos según nos dicen precisamente esto que haya un mayor financiamiento de la salud que sea más del 6% del producto interno bruto en asignación pero también en ejercicio que se eliminen los copagos que se acerque la salud a las personas estamos con 200 mil localidades donde viven personas 140 mil de ellas donde viven menos de 100 habitantes en cada una que tienen alta y muy alta marginación que serían los prioritarios que haya una mejor organización del servicio de salud que se apliquen estrategias tácticas que haya buen trato y no discriminación otra vez vámonos a la CONAPRED para traer los manuales y los protocolos y aprender y que haya personal adecuado capacitado en tácticas también y bien distribuido la siguiente por favor qué pasa con la evolución de la salud pública en México tendríamos que llevarnos varias horas para verla pero extracté un resumencito de siete renglones la nueva ideología de la salud pública ponía por delante la justicia social y la salud como una de las vías para alcanzar además de construir un edificio hoy imagen de la secretaría de salud se creó en 1922 la escuela de salud que fue la primera escuela de salud pública de américa latina luego de varias fusiones cambios de sede y de nombre en 1981 se cambió a escuela de salud pública de méxico y en 1997 se incorporó al instituto nacional de salud pública que se encuentra en cuernabaca morelos la salud pública mexicana enfrentó en 2009 un brote de influencia ya les topó a ustedes era del virus h1n1 y cumplimos 99 años en el 2016 atendiendo el brote viral de zika en 2020 enfrentamos una nueva pandemia el covid 19 y en breve ojalá la vacunación universal de sus habitantes expertos aseguran que esta pandemia no será la última estos expertos nos dicen que con más de 60 mil defunciones y más de medio millón de contagios al día de hoy en estos días méxico mostró al mundo que no aprendió la lección pero que en méxico estamos dispuestos a aprender la lección y a prepararnos la siguiente por favor porque las pandemias las epidemias no van a terminar tan fácilmente casi por último les voy a comentar dos historias y arquetipos de enfermeras en salud pública la maestra enfermera en salud pública guadalupe frausto pérez que quien formó a más de 40 generaciones de enfermeras en salud pública y otras ramas de enfermeras y parteras de todo el país fueron de excelencia subcátedra las alianzas las investigaciones y el apoyo ciudadano en el que participó y organizó a las estudiantes para aliviar el terremoto de 1985 en la ciudad de México una mujer de gran fortaleza profesionalismo y calidad humana multipremiada por el instituto nacional de salud pública el consejo nacional de salud y muchas otras instituciones yo les quiero decir presumir que tuve el privilegio de ser su alumna que tuve el privilegio de ser tratada igual que todos los demás de forma muy particular con mucho interés que ella siempre ponía en cada una de nosotros tan es así que ella se dio cuenta de un problema familiar que yo tenía y que me ayudó a resolver para terminar mi especialidad yo creo que entre muchas gentes a ella le debo este haber terminado esta especialidad que tanto amo y la enfermera Miraldelli Morales Trinidad que entre muchas de mis colegas que adoro realmente que admiro ella se distinguió por la excelencia de su labor en la operación en campañas en docencia en gerencia en supervisión evaluación y certificación y estoy hablando del nivel local estatal y nacional ella trabajó para la Secretaría de Salud Servicios Médicos de Campo Coplamar el Seguro Social participó en la Sociedad Mexicana de Salud Pública haciendo precisamente honor a la palabra ciudadanía y en el Comase ella ocupó en el DIF la Subdirección para el Desarrollo del Medio Rural un puesto que por primera vez ocupó una enfermera la siguiente por favor quiero comentarles nada más de Miranda ella fue mi jefa ella fue mi jefa después fue mi compañera mi colega pero le decía yo porque supervisaba la clínica 67 donde empecé como enfermera en salud pública y tuve algunos problemas socio administrativos y ella fue a solucionarlos y le decía yo después y ahí viene Miranda en su caballo a salvar a Andrea Saldaña porque sí la verdad fue una supervisora que estuvo con mucha sororidad para sus compañeras enfermeras por eso la recuerdo también yo creo que espero que ustedes también igual que yo cuando terminen cuando sean profesionales lo único que les quedará por decir es agradecer agradecer a todas maestras pacientes familiares por la objetividad que permitió transformar los sueños en planes y proyectos por la sensibilidad que nos permitieron adquirir en el campo de la salud por los principios de gestión e interculturalidad para seguirlos en el ejercicio profesional del país de los pueblos originarios de otros países porque este mundo ha crecido a pesar de que sabemos que es el mismo de hace muchos años y sabemos que podemos ir a trabajar a otros países con la misma facilidad que trabajamos dentro del mismo país agradecimiento por defender con la fuerza enseñarnos a defender con la fuerza de la razón los derechos humanos la autoestima y el avance que logramos en el empoderamiento por establecer alianzas y realizar con éxito proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales por ejercer la docencia formación de recursos humanos y la investigación por ampliar la visión para el desarrollo por aprender las palabras de sumar y multiplicar y olvidar eso de dividir olvidar la palabra destruir y fortalecer la palabra construir por las oportunidades para aprovechar esta nueva modernidad de las tecnologías de la información y comunicación en beneficio de todas y todos nosotros con la población de la que somos parte para 2024 docentes alumnado autoridades son garantes de la promesa de 100 universidades que cambiarán la vida del 50% de jóvenes mayores de 18 años darán cuenta del avance de esta meta y la descentralización de los servicios de salud seguramente que sí la siguiente por favor la siguiente diapositiva no tengo ninguna duda que la universidad de la salud escribirá historias de generosidad y regresen nos la anterior por favor porque pues es la más optimista de las diapositivas que van voy a venir a verlos así cuando estén graduándose sí o cuando estén asumiendo su trabajo precisamente en el que ya van a salir con él porque estamos conscientes de que todas y todos somos responsables para apoyar y dar seguimiento a esta política pública ahora sí la siguiente donde están mis datos y les invito a tomar la página web es andreasaldana punto com ahí encontrarán lo que quieran de mis publicaciones la siguiente diapositiva por favor ya andré gracias este es un arquetipos de la enfermería en méxico fue una investigación bibliográfica que el instituto de perinatología me publicó los demás son libros que me han publicado que todavía están vigentes sí alguien salía decir que nuestros planes tienen que tener un límite hasta que aprendimos que el límite es la imaginación muchas gracias ya ya lo silencié este sí ya lo silencié perfecto pues ahora no sé qué puedo hacer a esta hora de la madrugada pero doctor Jalillo tiene abierto su micrófono ya casi le damos la palabra eso es Andrea pues muchísimas gracias por tu participación yo creo que has identificado muy bien el compromiso que se le ha asignado a esta universidad me has hecho recordar cuando estuvimos con el presidente del palacio nacional que se reflexionaba acerca de de por qué la universidad de la salud de la ciudad de méxico y él decía finalmente vamos a ser muy cuestionados por ello pero es que la ciudad de méxico tiene la oportunidad de formar ciudadanía es decir no sólo lo que se va a aprender en los contenidos científicos humanísticos tecnológicos en la universidad sino también lo que los alumnos van a poder vivir en esta ciudad que en efecto está declarada en el propósito de la jefe de gobierno como una ciudad que promueve los derechos que promueve lo que tú has dicho ciudadanía y que ésta se regrese a las comunidades y donde pertenecen nuestros alumnos en el ejercicio de su profesión ojalá y en efecto nos acompañes a la graduación de esta primera generación bien optimista que soy y que esté yo creo que por mi parte por ustedes no lo dudo te aprecio mucho es decir nos vamos a estar pendientes de algunas preguntas que puedan llegar en cuanto termine la ronda de participantes muchísimas gracias vamos a pasar ahora con la participación del doctor Edgar Jarillo Rosoto que entiendo ya tiene lista la presentación ahí en con el apoyo de Andrea que él nos va a dar nos hizo favor de aceptar esta participación doctor muchas gracias la formación de profesionales de la salud y que creo que se complementa muy bien con lo que ya se ha señalado en la participación de Andrea y seguramente con la que tiene a su cargo el doctor Miguel Betancur doctor Edgar Jarillo muy amable muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar con nosotros finalmente esperamos tener una relación institucional muy constructiva con la UAM Xochimilco porque tenemos en identidad algunos principios que nos seguramente nos van a a unir en alianzas académicas para estos propósitos doctor muchas gracias tiene usted la palabra ahora si se va a abrir su micrófono eso ya está listo bueno muchas gracias por otorgarme la palabra yo la verdad lamento muchísimo lo que voy a decir enseguida por esta inconveniente tecnológico que la verdad no logro entender qué fue lo que ocurrió me sacó el programa hice dos intentos tres intentos estuvimos ahí con el soporte de alguien más tratando de conectarme no fue posible la última solución solo por no dejar de hacer el esfuerzo fue cambiar de computadora estoy en otra computadora distinta a la mía y pues ya por fin pude hacer por desgracia mi programa mi presentación la tengo en mi computadora personal y no puedo usarlo ese es un primer problema y un segundo problema el definitivo es que yo tengo otra reunión todos los miércoles a partir de las doce del día con un poco de retraso puedo llegar es una reunión de mi función como coordinador de posgrados de la división de ciencias biológicas y de la salud de la UAM Xochimilco yo la convoco es un seminario permanente tenemos temas agendados desde hace varios meses y no hemos suspendido con la pandemia etcétera y me da mucha pena de verdad lo lamento muchísimo por muchas razones la principal de tener la oportunidad de intercambiar con ustedes algunas ideas efectivamente de la que han surgido durante la práctica académica que yo realizo junto con otros colegas en la universidad y la segunda razón que me pesa muchísimo es que es una oportunidad para esta institución que desde su origen ha sido un motivo de alegría y de satisfacción personal y profesional de que siga adelante y que pueda llegar sin duda a buen término y que además bueno término pues el desarrollo porque está iniciando y falta mucho por desarrollar pero sobre todo que hay que contribuir con aportes y colaboraciones de muchas de mucha naturaleza y de diverso tipo para que este proyecto siga adelante yo lamento mucho no puedo quedarme el tiempo adicional para hacer esta exposición tenía prevista mi intervención en este lapso de 11 a 12 y no puedo permanecer de verdad lamento ya conversé brevemente con la doctora Gabriela Ríos la posibilidad de tener otro espacio si esto es posible por la importancia que reviste la universidad de la salud y por la posibilidad de interactuar con ustedes si esto es posible lo agradecería infinitamente de todas maneras lo lamento por la oportunidad de compartir con varios de los ponentes con Lourdes con Andrea con los presentes sobre todo con los alumnos y alumnas que inician su ciclo académico y que supongo estarán conectados en algún aula general no puedo permanecer de verdad me disculpo de la forma más vergonzosa posible de no poder mantenerme ahora y si es posible otro espacio lo agradeceré todavía más de lo que lo estoy haciendo ahora y espero que eso sea posible no entiendo qué pasó con la conexión no se preocupe doctor lo entendemos muy bien sin duda vamos a tener muchas oportunidades para establecer nuevamente coordinación con usted y con la UAM Xochimilco seguro muchísimas actividades en los tiempos por venir y yo le aprecio y entiendo que luego la tecnología pues sí nos hace estas estas jugadas estas malas jugadas pero no se preocupe yo creo que nuestra comunidad estudiantil y de profesores estarán muy muy de acuerdo en que les tengamos una invitación próximamente para que de alguna manera esté con nosotros en esta conferencia que queda pendiente lo agradezco mucho de verdad lo agradezco mucho que se abre esa posibilidad muchas gracias Lourdes tenemos al al doctor Miguel Betancourt ya en enlace no pero tenemos algunas preguntas que le formularon a la doctora Andrea Saldaña no sé si me das favor mientras pueden checar si le auxilian al doctor Betancourt a que se pueda se pueda enlazar voy a retirar si doctor doctor carillo muchas gracias lo lamento perdón Andrea antes de que hable lo lamento mucho me voy a retirar adelante son cosas gracias 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 doctor hasta luego hasta luego muchas gracias lourdes adelante con las preguntas para Andrea ok pues es un tema que por supuesto genera pues controversia no discusión y bueno temas así hacen que los estudiantes también reflexionen algunas tienen que ver con tus opiniones personales mayoritariamente y bueno la primera sería qué opinas de que en algunos hospitales religiosos no se acepten o se contraten hombres como para labores por ejemplo de enfermería voy a formularte tres en bloques de tres si te parece la siguiente es cómo podemos terminar con credencias de carácter social que hacen diferencias pues de carácter de género entre hombres y mujeres por una cuestión pues de carácter de roles y sociales no y qué opinión te merecen las feministas con su exigencia de igualdad de género y ponen las feministas este entrecomillado haciendo alusión un poco a este tema de pues de todos los movimientos que ha habido últimamente ¿no? este que ha salido en los medios en fin entonces te hago esas primeras tres rondas y ahorita vamos caminando sí cómo no bueno este la primera es por supuesto que estoy en desacuerdo con que no reciban a hombres en algunos hospitales como enfermeros ¿sí? ha sido una una lucha a la que nos hemos sumado tanto dentro de la asociación civil que yo fundé que se llama gabinete de enfermeras y centros de orientación la fundé hace 35 años establecimos una bolsa de trabajo y yo misma estuve luchando entre comillas con la palabra para convencer a las pacientes y a los familiares de las pacientes de que un enfermero calificado puede tener las mismas capacidades las mismas técnicas la misma sensibilidad que una enfermera capacitada ellos están sintiendo un poquito de lo mucho que hemos sentido porque si vemos la discriminación a las mujeres cuantos años tienen discriminación al hombre pues también desde que Florencia Nightingale empezó la enfermería empezó un momentito Severino tienes que apagar Severino tienes que apagar el micrófono porque se oye mucho ruido gracias bueno estaba diciendo que Florencia Nightingale no quería hombres en la profesión de ahí ahora creo que hemos avanzado y hablaba yo de los derechos humanos que no podemos discriminar por razón de sexo eso cae en discriminación por sexo entonces tenemos que y fíjense que dentro de las profesiones que más fácilmente han aceptado el lenguaje incluyente ha sido la de enfermería rápidamente ahora si decimos enfermeras y enfermeros a pesar de que los enfermeros son minoría y de acuerdo a las reglas gramaticales podríamos decir enfermeras sin embargo creo que es muy bueno empezar a acostumbrarnos a nombrar masculino y femenino enfermeras y enfermeros apoyo la inclusión sin ninguna discriminación otra otra me decían este no entendí muy bien la tercera me la puedes repetir por favor doctora la segunda pregunta es cómo podemos terminar con creencias de carácter social que hacen diferencias entre hombres y mujeres y la tercera es que qué opinión te merecen las feministas entre comillas en su exigencia de igualdad de género déjame empezar por la tercera feministas en primer lugar ojalá que fuéramos las y los feministas qué cosa es ser feminista creo que es creer que las mujeres tenemos derechos para reducirlo así tremendamente olimpia de gauche se creyó lo de la lo de la revolución francesa y cuando se promulgó los derechos del hombre ella escribió los derechos de la mujer porque hombres y mujeres participaron en la revolución y fue decapitada ahora quieren decapitar igual a las mujeres que están hablando de lo que es una política de los derechos en igualdad igualdad ni más ni menos y cuando hablamos de igualdad no hablamos solo de dar como dicen algunos grupos más derechos a las mujeres ya que más quieren bueno que no las sigan matando por ejemplo sabemos que hay feminicidios en un número tremendo que no sigan haciendo acoso sexual que no sigan haciendo acoso laboral que no sigan con lenguaje sexista entre muchas muchas otras cosas con las cuales discriminan a las mujeres las mujeres todavía no la pasan tan bien que digamos y muchos hombres y muchos grandes hombres y grandes mujeres tienen frases donde reconocen que el feminismo el feminismo ha venido a mejorar la vida de hombres y de mujeres las 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 prebendas que dicen que son para las feministas pues por ejemplo se le daba a la mujer los días de incapacidad por maternidad por su salud no por su sexo ¿sí? ahora se le trata de dar al hombre unos días por paternidad sea que tenga un hijo biológico o un hijo adoptado para darle esos días de convivencia ¿sí? eso se está logrando y estamos luchando las mujeres y los hombres a sus lados para que esto sea precisamente igualdad igualdad para los hombres y para las mujeres que los hombres tengan el derecho de llorar porque antes le decían no llores porque si no no eres hombre no estudies ballet porque eso eso no lo estudian los hombres los límites y las facilidades se daban precisamente en razón de sus creencias de género sus imposiciones de género por eso yo pienso que por supuesto quien no ha visto a bailarines Mikhail Baryshnikov por ejemplo un bailarino hombre que baila divino el ballet recuerdan como se llamaba Ana Guevara corredora que ahora ya no pueden decir los niños corres como niña pues gracias porque Ana Guevara pues corría muy muy bien ¿verdad? ¿sí? todo ese tipo de discriminación sexista tenemos que acabar con ella y tenemos que lograr que las funciones no tengan sexo las funciones las podemos desarrollar en base a capacidades no a que si soy hombre o si soy mujer no sé si con eso queda contestada las preguntas primeras y cómo no este tiene que ver con el mismo tema pero un poco cómo podemos abordar este tema y cómo y qué cosas podemos hacer para mejorar justamente que desde el lenguaje pues podamos ir superando este problema digamos de género bueno lo primero leer 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 decía nuestros nuestros maestros de los talleres literarios si no leemos y nos enteramos si no escuchamos testimonios de hombres y de mujeres porque los hombres son más discriminados que las mujeres a veces por la familia qué estás haciendo por qué por qué estás con esa muñeca deja esa muñeca tú eres hombre te vas a hacer foto caramba desde hace muchos años desde los 70 la la homosexualidad está aceptada precisamente como una preferencia sexual no tiene nada que ver con que traigan una muñeca o que traigan una pistola que pistola pues ya desde hace mucho que se prohibieron todo ese tipo de juguetes bélicos sí prefieren los papás o incluso a veces las mamás también verlos haciendo actividades fuertes de hombre porque usted es hombre mi hijo o suena todos esos dichos todas esas canciones que tenemos que desaprender y que antes las cantábamos ustedes no se acuerdan de muchas pero por ejemplo esa de la Martina que nomás tres tiros le dio no ese era otro pero el hombre mata a la mujer porque andaba de coqueta si anda de coqueta déjala que estás haciendo con una mujer así si anda de poniéndote el cuerno déjalo si te pega como que te pega si te dice si te fiscaliza si te revisa el celular es que te cuido esos cuidados no buscan un papá me imagino que todas las mujeres que están aquí escuchando esto no van a buscar un papá cuando busquen una pareja busquen una pareja vamos a estudiar bien vamos a leer qué quiere decir pareja y ahora buscamos en la pareja masculina o femenina alguien que nos ayude a crecer no alguien que me limite en lo que puedo hacer no sé si como no la siguiente pregunta tiene que ver en bueno cómo podemos influir en cambiar la repetición de roles y otra pregunta es que si lo contrario del machismo es misandría misandría creo que es otra la palabra pero ahorita no la recuerdo sí pero este el machismo mata alguien dice es que yo soy macho yo no soporto que me ponga el cuerno y por eso la maté antes hace muchos años inclusive se decía no se decía feminicidio ni siquiera se decía asesinato se decía asesinato por pasional pasional no es de una pasión pues que hizo llegó sacó la pistola le puso las balas le reclamó y luego la mató eso le dio mucho tiempo para recapacitar salirse sí y decir cómo y además no el feminismo decías que es como el machismo es la misandría pues pudiera en ciertos puntos parecerse porque la misandría se refiere al odio o aversión hacia los varones u hombres o la tendencia ideológica o psicológica que consiste en despreciar al varón como sexo y yo creo que ese es un problema para las mismas mujeres precisamente la mujer cuando queda vamos a decir decepcionada de alguna de alguna relación con un hombre o decepcionada de su padre que la violó o decepcionada del tío que la violó o de la mamá que la obligó a tener un hijo nacido de esa violación no solamente empieza a odiar o tener aversión a los varones sino también a las mujeres que no la apoyaron precisamente en sus problemas yo creo que trabajando con grupos es como podemos tratar de cambiar esto porque acabo de hacer precisamente un texto que cuento una historia de una chica de una comunidad les estábamos enseñando qué cosas son las cicatrices las cicatrices del abuso físico pues son las cicatrices que todo el mundo reconocemos o de una quemada o algo así las cicatrices psicológicas las cicatrices de lo que nos dicen que también quedan dentro pues una chica los aprendió muy bien fíjense porque después de que tuvimos todo el análisis del conocimiento dijimos cuéntenos qué cicatrices tienen y ella dice tengo una cicatriz aquí en el brazo porque una vez yo con su vestido largo me levanté a poner la leña a traer el agua iba yo pasando por donde estaba la leña y ya estaba encendida con mucho con mucho fuego y me quemó la falda y yo me asusté y en eso iba saliendo mi papá y que me quita la falda y que avienta la falda para afuera del jacal y llegó mi mamá y me vio ya sin falda y vio a mi papá y quién sabe qué pensó pero agarró un leño ardiendo y me dio en el brazo y me dijo perra puta para eso me gustabas quién sabe qué se imaginó mi mamá pero el leño me dejó esta cicatriz en el brazo que no me duele ni me molesta pero lo que me dijo mi mamá me dejó un dolor muy dentro ese tipo de testimonios nos convence a nosotros primero de que tenemos que cambiar este mundo de que tenemos que cambiar ese acabar con ese machismo y si existe la misandria que yo la verdad poco la he visto existen las mujeres decepcionadas de los hombres sí pregúntenles pregúntenle a una mujer pues porque no ha recibido terapia después de una violación después de un ser violada por cinco tipos una noche que ella regresaba de su trabajo sí creo que pero también fíjense que hacemos grupos hacíamos grupos de personas de la tercera edad y las abuelitas son muy cuidadoras del machismo decía la abuelita le decía al ponente pues fíjese que yo no sé si hoy las muchachas son muy delicaditas yo le aguanté 40 años a mi marido que me golpeaba me pasaba con mujeres por la calle no me daba para el gasto y le aguanté y no me nunca me me divorcié y le pregunta el ponente y fue feliz la señora lloró y en ese momento entendió que tenía que apoyar a su no era que estaba siendo golpeado realmente la misma vida se encarga de poner frente con el apoyo de quien sabe lo que es género y las repercusiones que tiene que la primera cosa que tenemos es construirnos construirnos a nosotras mismas y a nosotros mismos muchas gracias también le plantean como como una posibilidad que si les puede recomendar algunos libros sobre el tema y pues si puede andar un poco en este asunto de si las parejas homoparentales deben ser consideradas como familias pues de acuerdo a lo que dicen los sociólogos si las parejas son homoparentales son familias también familia es todo el conjunto de personas que viven bajo el mismo techo ahí ahí les dije una gran variedad si les van a pasar la ponencia en powerpoint a los alumnos se quedan las ponencias y todas las exposiciones se quedan en el canal de youtube de manera que se pueden digamos repetir y ver ¿no? perfecto entonces no se las repito porque si son bastantitas pero ahí las pueden revisar si se las se las describí muy brevemente pero si si precisamente yo diría que nadie puede perderse de ver una habitación de leer una habitación propia de virginia wolf por supuesto el segundo sexo de simón de bová si no sé si lo están anotando pero pues lo pueden buscar en google pregunten este los mejores libros de género el cuaderno dorado de doris lesin Alice Walker y nuestra mexicana bueno ya se me olvidó de mi amiga pero bueno Marcela Martínez Ruaro escribió también un libro pero de derecho precisamente porque a veces antes dice ella que cuando ella le tocó estudiar entraban hombres y mujeres que ya había mujeres en la carrera de derecho y los maestros decían por favor las señoritas que quieran salir hoy vamos a ver el tema de delitos sexuales y este si quieren salir están exentas de la de la de la materia por favor vean también tienen que estudiar la sexualidad la sexualidad y la homosexualidad se presentan hasta hasta no sé cuántas especies de la naturaleza de animales de la naturaleza ahí viene que el pingüino que los pingüinos son homosexuales que los cisnes que etcétera si algunos peces también o los que son hermafroditas volviendo a los libros la dominación masculina de Pierre Bourdieu si también sería otro que yo les recomendaría hay cuentos también de género para niños y hay libros para colorear para niños que pueden empezar con los niños pues a no a no este no discriminar los colores como que te pusiste una una camisa rosa eso es de niñas por favor como que estás llorando si eres hombre si todo esto y a las niñas también a ver sírvele a tu hermanito que va a comer ya llegaron de la escuela ven a que me ayudes a lavar los trastes tú salte a jugar fútbol eso es discriminación eso es discriminación tenemos que entender que tenemos los mismos derechos los dos pueden lavar los trastes y los dos pueden salir a jugar fútbol o lo que les guste pero contestaba sí perfectamente otra pregunta de carácter más personal cuál fue su inspiración y su intención para publicar libros con esta temática cuál fue mi inspiración soy mujer soy mujer soy mujer como diría la leona verdad soy mujer he pasado por algunas cosas de violencia sí violencia familiar violencia de género violencia laboral sí y este he acudido a psicólogo a psiquiatra sí he podido madurar y entender y sólo así pude empezar a manejar lo de los demás entender que 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 algunas cosas parecen imposibles sí por ejemplo ustedes pueden buscar el árbol de Chicoca en YouTube es un video hermoso aquí los tuvimos hace 15 años 20 lo llevamos al al este al obispo al obispo para que lo viera primero y nos diera permiso y no fueran a hacer este problemas porque hace 20 años andábamos con muchos problemas de este tipo para educación sexual imagínense y el árbol de Chicoca trata precisamente de un tío que empieza a abusar de sus sobrinos sí pero es es un libro es un un video un libro para colorear y es todo un concepto que nos ayudó mucho abordar el tema sin tabús sin sin pena pero después de que las mamás y los niños veían ese video pedían hablar con nosotros y encontramos muchos casos de abuso sexual y pudimos en algunos pudimos llevar a las autoridades o pudimos llevar a las a los agresores a las autoridades a veces hasta los mismos maestros de la escuela ya lo sabían pues es que es el papá que podemos hacer ¿cómo? eso es un delito es negarse delito es delito alguien que 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 llega a a cometer un delito no podemos decir pues es que le da de comer por favor por favor y porque la edad de comer permitimos que la niña como se murió la mamá atienda al papá no solo en echarle las tortillas y en lavarle la ropa sino en la noche ocupar el lugar que ocupaba su mamá y tener un hijo como su mamá tenía los hijos no no podemos permitir eso yo creo que que si cambiamos una vida podemos sentirnos satisfechos cambiar una vida en esas condiciones podemos sentirnos mucho más satisfechos una última pregunta y es ¿qué derechos tiene el hombre que la mujer no tenga? el hombre a ver ahora si me la pusieron el hombre tiene el derecho de de ser hombre tiene el derecho de ser papá porque de repente las mujeres solas que son abandonadas porque el padre aborta la responsabilidad y se va y la mujer sola sigue adelante con su embarazo luego a los mismos hijos le dicen tú eres mi mamá y mi papá pues ella podrá hacer todo lo posible por subsanar las necesidades económicas como lo habría hecho un padre pero no puede ser el papá el hombre puede ejercer el rol de padre la mujer puede ejercer el rol de madre ¿sí? por eso inclusive cuando hay parejas lesbianas las dos son madres o cuando hay parejas homosexuales hombres los dos son padres ¿sí? muchas gracias creo que la doctora Gabriela Ríos también tendría una pregunta que formularle la verdad muchísimas y yo confío que eventualmente podamos tener un espacio para intercambio y me parece yo voy a retomar algunos detalles que creo que son relevantes para la pregunta que voy a formular desde yo estudio el derecho humano al cuidado que tiene mucha relación precisamente con aspectos de género y entiendo muy bien las propuestas feministas del reconocimiento del trabajo de cuidados como un elemento importante para la igualdad sustantiva pero en mi opinión algunas veces dejamos la otra parte también el derecho de los hombres a cuidar se queda rezagado y ahí por supuesto la perspectiva de género analizando la realidad de las mujeres y la realidad de los varones juega un papel de velador muy importante sin embargo desde mi punto de vista una de las críticas que hago a veces a estos abordajes es que nos llevan otra vez a una dicotomía como si hombres y mujeres estuviéramos en mundos diferentes y no y a veces se deja también un poco en la decisión individual como si fuera un asunto nada más de las familias y de las personas y es ahí donde se manifiestan las grandes desigualdades sin duda pero me parece dos cosas relevantes una estamos en un momento en una época en que hemos puesto muchas etiquetas a la persona si es mujer o es varón si es niño adolescente adulto mayor o no citado o no y si logramos entender a la persona per se como persona y asumimos que lo único normal en este mundo es la diversidad tal vez podamos dejar de poner muchas etiquetas a las personas para tener que incluirlas porque tenemos que hacer políticas para incluir a las mujeres políticas para incluir a las personas con discapacidad políticas para incluir a las personas mayores claro porque hemos partido de una normalidad muy estrecha desde mi punto de vista en cambio si miramos a la persona como persona con una posibilidad de diversidad es tremenda entonces empezaremos a pensar en esa diversidad y tal vez ya no sea necesario tener que incluir porque partimos de la persona quería dar ese antecedente sin embargo también es real que hay aspectos que han sido construidos aspectos estructurales y estructurantes y yo quisiera pedirle a la maestra Andrea a lo mejor que nos platicara un poco digamos quise decir esto para decir desde dónde estoy preguntando porque eso siempre es muy importante el techo de cristal el techo de cristal y el suelo pegajoso que son dos términos que si bien es cierto que vienen desde los feminismos y hablan de aspectos estructurales que favorecen la desigualdad en mi opinión y pensando también en la persona persona que puede ser varón persona que puede ser mujer y además que pueden ser también infantes o adolescentes porque casi siempre también estos discursos están enfocados muy adultocéntricos muy pensados en el adulto y entonces nos olvidamos también de cómo se va gestando esta desigualdad no sólo por los roles sino por las interacciones que los niños y las niñas tienen en un espacio como la escuela donde también los niños son violentados donde también los niños son condicionados como usted ya comentaba a ejercer una fuerza que tal vez no querían ejercer a esconder un cariño y capacidades de cuidado y de empatía que tampoco querían esconder pero hay aspectos estructurantes aspectos estructurales y entonces yo quisiera que nos platicara un poco a qué se refiere este techo de cristal este piso pegajoso y qué manifestaciones podríamos encontrar en la desigualdad que en algunos ámbitos también los hombres padecen en las unidades médicas muchos de nuestros estudiantes se van a encontrar todavía desafortunadamente con que la persona cuidadora el familiar que es aceptado para cuidar para hacerse cargo para quedarse una noche se acepta a las mujeres pero no a los varones un varón no puede quedarse a cuidar a su mamá en una unidad por ejemplo de medicina interna porque la institución así lo señala sea que esté escrito o sea que sea de uso y costumbre porque quien va a dar el permiso para que accedan a quedarse a trasnochar con el familiar internado es un funcionario público que dice que solamente pueden ser mujeres las que se queden y entonces el varón que quisiera quedarse a cuidar no lo puede hacer y esos son factores estructurantes también que rebasan la decisión entre mujeres y hombres porque a veces las familias pueden intentar hacer un reacomodo de estos roles pero estos factores estructurantes vuelven a condicionar entonces ¿qué opinión le merecería maestra Andrea? Me despertó usted muchas situaciones a ver si no nos pasamos de tiempo mire de repente queremos nosotros preparar a quienes ponen esas estructuras que la mayoría son hombres y empezamos a hacer y se lo digo desde nivel estatal que he estado hasta nivel nacional también pues vamos a darles un taller de género a los directivos y el primer día que tenemos el taller puras mujeres y por qué y el director no, no ya les mandé ya les mandé a las jefas de enfermeras sí, sí se espera directivo las jefas de enfermeras las de nutriología también las de lavandería para que ellas tomen el taller de género pero inclusive a nivel federal ¿sí? vemos precisamente que los hombres se niegan a tomar este este tipo de talleres no quieren sentir en la piel esto que sienten como como una culpa y que no es su culpa no es su culpa como usted lo dice también los hombres han sido violentados ¿sí? pero han sido violentados por ese tipo de masculinidad que se les exige ¿sí? tú tienes que aguantarte ¿sí? vemos las causas de muerte y muchas de las causas de muerte son porque ellos no van al médico o no van oportunamente al médico porque tú eres hombre hombre con H implican otra cosa con la H obviamente ¿sí? entonces el descuido de su propio cuerpo es 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 un afirmar su virilidad ¿sí? a veces el tamaño de su pene pues desde primero de primaria desde segundo de primaria hacen los niños su concurso a ver quién echa el chisguetito del pipí más lejos y a ver quién lo tiene más chiquito para burlarse ¿sí? y las mujeres nos cansamos de decirles el tamaño no importa es la metodología si son rinconeros la sexualidad tiene mucho que ver con esto porque el hombre crece precisamente con ese tipo de tabús con ese tipo de traumas ¿sí? y va replegándose a no hablar ¿sí? ahora ya se dice en la televisión que si tienes un problema de disfunción eréctil pero antes ni pensar en eso que se dijera ¿qué te pasa? tú que eres frígida que no no me excitas ¿verdad? entonces todo esto todavía en la fertilidad decirle a un hombre que que es estéril pues está el matrimonio mujeres que dicen me tuve que divorciar porque él no aceptaba ¿no? y dicen pero ¿tú cómo lo hiciste? ¿qué hiciste tú? bueno la pareja tiene una responsabilidad pero no toda no toda la mamá la familia tiene la responsabilidad pero los medios por ejemplo nosotros como maestras como docentes en nivel superior tenemos que ver bueno ¿por qué los hombres son agredidos? bueno porque tienen otros hombres que son homosexuales y también tienen acoso sexual y no se atreven a ir a denunciar porque tienen una doble un doble estigma me van a decir que soy homosexual yo también ¿sí? ¿por qué no denunciaron tantos niños acólitos a los sacerdotes? porque eran hombres ¿sí? tenían que aguantarse las mujeres las mujeres bueno denunciaron más pronto porque empezaron a quedar embarazadas y era muy raro que el único que las visitaba era el confesor o el obispo ¿sí? las monjas entonces tuvieron que denunciar pero hay otro tipo de barreras para que los hombres salgan de eso sin embargo no podemos desconocer que el 90% de la propiedad del mundo es de hombres y de repente ellos dicen pues nosotros construimos que se vayan ellas que construyan su mundo ¿qué les pasa? si nosotros estábamos ahí desde el momento que estaban ellos ¿sí? nosotros ayudamos en lo que nos tocaba ¿sí? entonces tenemos que hacer que se visibilice ese techo de cristal que impide que las mujeres sean juzgadas por su capacidad ¿sí? entre un hombre blanco porque también eso tiene que ver blanco guapo de ojo verde ¿sí? y una mujer morenita indígena imagínese ¿sí? aunque tenga un doctorado van a poner al hombre ¿por qué? porque todavía no entendemos qué cosa es discriminación qué cosa es sexismo qué cosa es mucho tipo de circunstancias que impiden que la estructura vaya cambiando y nos y lo del techo de cristal nos ha permitido visibilizar todo esto ¿sí? y nos ha permitido decir es que estas empresarias ¿por qué subieron? bueno porque les heredó el papá porque les heredó el abuelo o porque ellas construyeron hay de todo ya pero también no me digan decía la la diputada este de Nuevo León María Elena es no me digan que los hombres empezaron muy con muchos doctorados a incursionar en la política por favor si tuvimos dos presidentes que no tenían ni la primaria sí ah pero ahora no tienes que tener doctorado pero algunas excepciones no tienen ni la preparatoria y entonces ¿qué pasa? ah pero es que es hombre por favor o nos vamos poniendo de acuerdo en las situaciones que van marcando el perfil idóneo es que necesitamos determinar ese perfil para hombres y mujeres ¿sí? decían que si si el aborto fuera si el hombre fuera el que tuviera el aborto ya lo hubieran despenalizado en todos los estados yo creo que es cierto yo creo que es cierto todavía nos queda mucho camino por andar pero yo creo que tenemos también mucho material humano para abordar todas las injusticias que todos y todas hemos vivido y cambiarlas para las nuevas generaciones así muchísimas gracias doctora Andrea Saldaña esto también tiene que ver por supuesto muchísimo con el tema que estuvimos abordando el día de ayer de la ética y bueno es un tema que asume y presume pues que vayamos cambiando nuestros hábitos nuestras costumbres y que tengamos una mentalidad pues lo más amplia posible para que podamos ser capaces pues de aceptar y de convivir sana y armónicamente pues con la diversidad y el mosaico con el que estamos rodeados creo que lo importante es saber ver al otro y aceptar pues aceptar al otro como es como esa es un pues una posición que parece que nosotros también exigimos no y no estamos exigiendo algo que no seamos capaces de dar entonces pues que le queremos agradecer muchísimo su participación y bueno pues vamos a cerrar por lo pronto esta parte a menos que usted tenga algún comentario final al respecto y quisiéramos aprovechar estos minutos que nos quedan antes de la participación del siguiente ponente para dar algunos anuncios a nuestros estudiantes respecto a el tema de la plataforma y respecto a las tutelías para lo cual le voy a volver a ceder la palabra a la doctora Gabriela Ríos antes de pasar al tema y algunos de ustedes tienen alguna sugerencia antes de a ver Lourdes si me permites antes quiero hacer un pronunciamiento yo diría institucional muy importante a propósito de la presentación que ha hecho Andrea primero es que en la universidad estamos obligados a crear un ambiente de profundo respeto que se deben los universitarios que se deben los miembros de una comunidad que tiene que reconocer identificar los valores más esenciales que vinculan constructivamente a las personas en un ambiente institucional en un ambiente académico creativo intelectual y todos estamos obligados a participar en ello yo diría los principios más fundamentales como son la laboriosidad el compromiso la responsabilidad la honestidad la discreción la pulcritud en fin y todos tienen sus contrarios así podríamos hacer una lista muy larga de lo que son los principios más fundamentales que establecen como plataforma las relaciones constructivas entre los seres humanos y todos tienen sus contrarios y hay veces que no somos tan honestos y hay veces que no somos tan pulcros hay veces que no somos tan comprometidos y hay veces que no somos tan responsables en fin pero en la universidad siempre debemos tender a impregnar a impregnar a la comunidad y en particular a los alumnos a que vivan y convivan en un ambiente de respeto a los principios más fundamentales que se aprecian y por eso son principios por eso son valores se aprecian en la humanidad dentro de ello quiero rescatar el respeto en efecto el respeto a la relación constructiva de género el profundo respeto al que los hombres están obligados en la relación con las compañeras con las pacientes con las personas con las que trabajamos yo me acuerdo de de un de una mención que hacía el el doctor Narro al hablar del el respeto al que un médico una una enfermera una enfermera una médica está obligado al tratar a una mujer al tratar a una mujer desde la perspectiva de género que estamos obligados por la naturaleza de ser mujer a tratarla con mucha cordialidad con mucho cuidado a esmerarnos en el en el cuidado que compense las circunstancias de vida por las que atraviesa una mujer cuando enfrenta la enfermedad cuando enfrenta el sufrimiento cuando enfrenta la la situación del parto del trabajo de parto en fin que requiere de una generosidad de una de un profundo digamos compromiso por darle atención y cuidado creo que la universidad tenemos que procurar y esa es la declaración a lo que nos está obligando la participación de Andrea y con todo lo que vieron ayer a que todos los miembros de una comunidad universitaria de todas las universidades del país y del mundo están obligados a ser punto de referencia de cómo es que se logra una relación constructiva en el marco de los más esenciales valores el respeto al medio ambiente el respeto a los derechos el respeto a a la a las personas en todo lo que les es propio el respeto a las diferencias el respeto a las el respeto a las culturas a las costumbres a las tradiciones siempre y cuando estas no sean contrarias a a las posibilidades de vida y de calidad de vida yo creo que esta presentación Andrea que nos has hecho insisto nos obliga a hacer este pronunciamiento institucional el que en esta universidad todos tenemos que ser vigilantes contribuyentes a que se se viva en el ambiente de valores de que deben caracterizar a los seres humanos y que por consiguiente si como todas las universidades lo hacen debemos de ser punto de referencia de que luchamos por ello que que nos pronunciamos a favor de ello y de hacer un cambio importante o contribuir a un cambio importante en la cultura en la cultura que así es como se tejen las formas de ser las formas de pensar y si los alumnos vienen de un ambiente no muy favorable la universidad tiene que darles esa oportunidad de hacer esa profunda reflexión para hacer un ajuste en su forma de ver la vida a propósito de que estamos hablando de vida profesional e interprofesional a tejer una relación muy constructiva entre estudiantes de enfermería estudiantes de medicina con un firme propósito de ser también quienes deberán enaltecer los valores más esenciales que caracterizan insisto al interés de la humanidad pues muchísimas gracias Andrea a ustedes muchas gracias veo que ya tenemos al doctor Miguel Bertancur y nuevamente te aprecio Andrea Saldaña que hayas tenido esta oportunidad de tiempo para estar con nosotros y seguramente estaremos invitándote ya cuando estemos en nuestras instalaciones a que nos visites y que podamos participar con los alumnos en una en una interacción ya de cara a cara ojalá sea pronto muchísimas gracias Lourdes no sé si quieras dar los avisos ya está el doctor Miguel Bertancur con nosotros tú dispones sugiero que ya que está el doctor Bertancur convencíamos que hay el primero y al término de su presentación en todo caso ya la doctora Gabriela hará las avisos correspondientes muy bien doctor Miguel Bertancur Gravioto muchísimas gracias por su disposición para participar en esta serie de conferencias de la Universidad de la Salud permítame hacer solo una presentación muy rápida de estas que han preparado de su de su trayectoria comunidad estudiantil profesores de la Universidad de la Salud nuestro invitado doctor Miguel Bertancur Gravioto es médico por la Universidad de la Salle pediatra en el Hospital Infantil de México Federico Gómez obtuvo los grados de maestro en planeación de políticas y finanzas en salud y es doctor en salud pública en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical por la Universidad de Londres antes de integrarse a la Fundación Carlos Lin el doctor Bertancur trabajó por más de 10 años en la Secretaría de Salud Federal en donde ocupó cargos directivos en vigilancia epidemiológica emergencias y desastres donde coordinó las estrategias nacionales de preparación y respuesta contra bioterrorismo contra el SARS y la pandemia de influenza participó en el desarrollo de políticas públicas en materia de inmunizaciones y prevención de los defectos al nacimiento además de trabajar en el gobierno federal se desempeñó como director de prevención y control de enfermedades de la Secretaría de Salud en Yucatán doctor Bertancur bienvenido y muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros tiene usted la palabra doctor Rubio muchísimas gracias mucho gusto y buenas tardes quiero agradecer la invitación a este primer ciclo de conferencias de la Universidad de la Salud gracias al doctor Romero el director a la maestra Navera Arellano que aparte de ser miembro distinguido de nuestra Sociedad Mexicana de Salud Pública pues tengo el gusto de contar con su amistad y pues es un placer estar aquí en el nacimiento de una institución que tiene una relevancia tan grande para nuestra ciudad para nuestra sociedad como país así que de verdad a nombre de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y del mío propio gracias por la oportunidad voy a compartir una presentación que preparé este día para si la encuentro por aquí para para los los alumnos y los y los profesores de la universidad platicando con la maestra Arellano cuando me hizo el favor de transmitirme la invitación del director para para dar esta conferencia pues hablábamos de esta visión que tenemos en la Sociedad Mexicana de Salud Pública que le hemos llamado el rumbo de la salud pública y que qué mejor que compartirlo ahorita con ustedes que están arrancando este proyecto y que como van a ver la formación de recursos humanos en salud pues es uno de los pilares esenciales para esta idea que hoy les propongo y los quiero invitar a hacer un viaje conmigo los invito a nuestro barco nuestro barco se llama La Salud Pública vean ustedes qué bonito aunque ya tiene sus años y lo quisiera yo llevar a esta definición que este año está cumpliendo un siglo la definición de salud pública del profesor Winslow que hablaba de la ciencia y arte de prevenir la enfermedad prolongar la vida y promover la salud física a través de esfuerzos comunitarios ¿cómo? pues a través de acciones colectivas que nos ayuden a asegurar las condiciones para que todos podamos gozar de salud así de chiquita es la definición así de amplia es la visión de la salud pública en donde estamos viendo digamos muchos los que nos formamos como profesionales de la salud aprendemos a la atención del uno a uno pero aquí la salud pública nos dice cómo podemos organizar a nuestra sociedad organizar nuestros entornos para que todas las personas y no nada más los que tenemos oportunidad de atender en un consultorio en una unidad de salud puedan gozar de esa promesa de la salud entonces digamos este viaje que emprendemos en nuestro barco de la salud pública pues ha tenido ya un camino recorrido un camino de miles de años la salud pública es una disciplina que existe desde que la humanidad se empezó a organizar en comunidades y pues yo le he dividido en dos en dos partes vamos a decir así la salud pública 1.0 y estoy hablando de la salud pública moderna es esta que arrancó a finales del siglo XIX cuando empezó toda la la visión ya de de las grandes ciudades la salud comunitaria la salud relacionada con los empleos y por supuesto en el siglo XX se desarrolló gran parte de esta salud pública 1.0 y que se benefició de grandes avances científicos y tecnológicos como las vacunas los antibióticos el desarrollo de la epidemiología moderna técnicas diagnósticas el desarrollo más generalizado de los servicios sanitarios y del agua apta para consumo humano en la gran mayoría de los países del mundo y por supuesto el tema muy relevante de la seguridad alimentaria esta salud punto salud pública 1.0 la podemos ver numéricamente en esto por ejemplo que compartimos aquí son proyecciones del Consejo Nacional de Población sobre la esperanza de vida en nuestro país y aquí vemos cómo a principios del siglo XX pues la esperanza de vida al nacer para hombres y mujeres estaba en promedio en los 37 años y hoy en el año 2020 estamos ya rondando los 80 para las mujeres los 75 para los hombres y tenemos la expectativa de estar ya arriba de los 80 años para ambos géneros arriba por allá por el 2050 que bueno 30 años suenan muy lejanos pero están a la vuelta de la esquina y esto por supuesto viene de la mano de otros efectos de la salud pública 1.0 como puede ser la reducción de la mortalidad de niños menores de 5 años y menores de 1 año que pueden ver ustedes ahí las estimaciones que se tenían cuando empezamos a hablar de los desarrollos los objetivos de desarrollo del milenio que ahora son los objetivos de desarrollo sustentable y que gracias a la intervención en salud pública y en otras medidas de intervención social pues hemos logrado que la mortalidad en los niños en nuestro país esté incluso por debajo de esas estimaciones lo cual pues es un es un gran logro para nuestra disciplina estoy tratando de que avance pero no se deja aquí vemos vemos que esta esta reducción precisamente se relaciona con esas condiciones que hablábamos antes y vemos como elementos como el agua potable el vida suero oral el programa ampliado de inmunizaciones el manejo integral de las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas nos han ayudado a hacer esta reducción en la mortalidad y ojo aquí no lo estoy poniendo en orden cronológico son simplemente cuatro de las intervenciones en salud pública más importantes que han tenido un impacto positivo en la mortalidad de los niños pasamos entonces a la salud pública 2.0 y ya es aquella que se desarrolló a finales del siglo pasado en estas primeras dos décadas del siglo XXI que estamos viviendo y que se han venido acompañando de nuevos retos como el envejecimiento poblacional esta reducción en la mortalidad infantil que veíamos sumada a los tratamientos más eficaces para reducir la mortalidad anticipada pues nos lleva a que ahora ya no tenemos una pirámide poblacional en donde teníamos muchos niños algunos jóvenes y pocos viejos ahora lo que tenemos es un cilindro poblacional en donde las cohortes anuales van creciendo y se van y se van manteniendo y esto pues lo que ha llevado es a que tenemos mucha gente que está sufriendo porque los servicios de salud que se proveen pues no necesariamente tienen la eficiencia deseada para la demanda que exige nuestra población esto además por supuesto lleva a inequidades recordando que la inequidad es diferente a la igualdad la igualdad es que todos reciban algo la inequidad es que cada quien recibe lo que merece y lo que necesita entonces aquí lo que vemos es que muchas veces personas que tienen muchas necesidades en salud no tienen acceso a aquello que requieren hemos visto también la emergencia de epidemias de enfermedades infecciosas todavía como VIH-Sida y con ello la reemergencia por ejemplo de la tuberculosis pero también hemos visto el incremento de la carga de enfermedades crónicas que sabemos que hoy son un grave problema de salud pública en nuestro país vemos aquí esta es una tabla de las causas de mortalidad general desde 1922 hasta 2013 y pues es de todos conocido como en las primeras décadas del siglo XX y todavía hasta 1970 vemos como las enfermedades infecciosas eran las principales causas de defunción de la población de nuestro país y las enfermedades del corazón y los tumores como enfermedades crónicas no transmisibles estaban en lugares más abajo sin embargo vemos como conforme avanzan los años por ejemplo las enfermedades de la primera infancia las enfermedades perinatales los defectos al nacimiento han sido desplazados hacia abajo y lo que tenemos ahora como las principales causas de muerte constantemente en los últimos prácticamente 30-40 años son las enfermedades crónicas y por supuesto los accidentes que también son un problema importante de mortalidad entonces este camino recorrido en nuestro viaje de la salud pública pues nos ha visto como hemos tenido que ser creativos y ser inteligentes para reorganizar los servicios de salud de manera que podamos atender a esta población que al mismo tiempo tenemos muchos niños chiquitos con enfermedades infecciosas con enfermedades prevenibles por vacunación pero a la vez tenemos una gran fuerza laboral de gente de edad media que requiere atención para sus problemas relacionados con la salud en el trabajo y tenemos a los enfermos crónicos que sobre todo son los que están en los grupos de edad más avanzados esto ha requerido un incremento en la inversión en salud no necesariamente la que se requiere pero por lo menos un incremento con respecto a lo que veníamos trayendo y hemos visto también como en las últimas décadas se ha incorporado el concepto de protección social en salud en donde la idea es que las personas no se vuelvan pobres o no se vuelvan más pobres por el hecho de tener una necesidad por un problema de salud y algo muy importante es el que todo esto debe de estar enmarcado en que hemos definido en el país a la salud como un derecho humano fundamental bien entonces eso es digamos la raya roja continua que nos lleva a nuestro barco en nuestra travesía de la salud pública pero ahora lo que nos preguntamos si es la línea punteada que está hacia adelante es hacia dónde vamos y cuál es el rumbo entonces de la salud pública y la respuesta es relativamente fácil de decir mejor salud para todos pero cómo la vamos a obtener bueno pues el vigía que veíamos en la lámina anterior pues a lo mejor ve el futuro así y a lo mejor el vigía ve el futuro así y pues yo creo que la realidad como en todas las esferas de la vida humana es algo más así tiene partes en calma tiene partes tormentosas tiene lluvia tiene sol y al final de cuentas esas son las realidades a las que nos enfrentamos y como especialistas en parte del equipo de salud como especialistas en salud pública pues tenemos que prepararnos para cualquier eventualidad que se nos presente en el camino y para ello pues al final de cuentas la salud pública tiene que tener siempre una actividad prospectiva una actividad de futurismo en el que las acciones de prevención y promoción de la salud que hoy implementamos en nuestras comunidades van a tener un impacto en el futuro entonces lo que hacemos hoy está orientado al futuro lo que invertimos hoy nos va a asegurar ganancias en salud en los tiempos por venir y por ello entonces tenemos que identificar muy claramente cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos hoy que van a impactar en la salud futura de los que hoy estamos creciendo estamos envejeciendo pero también de los que apenas están por llegar entonces este es muy importante que lo tengamos en cuenta en la perspectiva de la salud pública y finalmente entonces lo que tenemos que hacer para determinar cuál es nuestro rumbo es asegurar en conjunto porque al final de cuentas la salud pública no la hacen los enfermeros o no la hacen los médicos o no la hacen los trabajadores sociales la hacemos todos la hacemos los ingenieros los estudiantes los maestros finalmente la colectividad es la que tiene que asegurar que las condiciones sean adecuadas para que podamos ser y estar saludables ¿no? se requiere la participación de los servicios de limpieza de los servicios de manejo hidráulico es decir de todas las esferas del quehacer humano esto tiene un nombre dentro de la salud pública y se llaman los determinantes sociales de la salud hay esquemas muy interesantes digamos de los más conocidos es el que es propuesto por el gran saludrista y maestro de muchos el doctor Julio Frenk en donde habla precisamente de cuáles son todas estas dimensiones de la salud perdón dimensiones del quehacer humano que tienen un impacto en la salud en la salud física en la salud mental en la salud sexual y reproductiva y son todas aquellas condiciones en donde nacemos crecemos vivimos trabajamos envejecemos todas las personas son los ambientes cotidianos son nuestras estructuras sociales y son las políticas públicas que se diseñan para asegurar la salud de la población estoy tratando de avanzar nuevamente ok ok entonces ya sabemos a dónde queremos llegar ya sabemos qué es lo que necesitamos para llegar pero pero qué nos hace falta bueno pues nos hace falta todo lo que tenemos construido hay que consolidarlo hay que mantener los logros alcanzados pero ahora hay que identificar también qué no hemos logrado de lo que hemos planteado décadas atrás para ver cómo lo vamos a alcanzar adecuadamente y no perder de vista y creo que en este año 2020 con nuestra pandemia de COVID-19 es el mejor ejemplo de ello qué problemas están surgiendo que amenazan la salud pública entonces tenemos viejos amigos que hemos logrado contener y tenemos que seguir conteniendo tenemos viejos amigos que todavía tenemos fuera de control que hay que meter en control y tenemos nuevos amigos que son estos problemas emergentes o reemergentes en la salud pública y que nos amenazan y por lo tanto tenemos que enfrentarlo entonces digamos qué son las las estrategias las herramientas que necesitamos para poder alcanzar nuestro objetivo pues en primer lugar necesitamos con qué la salud pública tiende a estar muchas veces dada por hecho para que un hospital de tercer nivel de alta especialidad funcione pues requiere de que tenga el equipamiento y es evidente cuando un equipo de imagen por ejemplo se descompone y no se puede atender a las personas pues es evidente que hay una falla cuando en una unidad de primer nivel no tenemos los medicamentos o no tenemos las vacunas o no está el personal pues es evidente que hay una falla y corremos a atender sin embargo en salud pública si tenemos una acción de vigilancia epidemiológica o si tenemos una acción de promoción de la salud y esta de pronto se deja de hacer pues muchas veces el impacto como ya decíamos que es un impacto a futuro no se nota y entonces muchas veces cuando la cobija es pequeña y entonces tenemos que destapar los pies para taparnos la cabeza pues lo que hacemos es que muchas veces es quítselo a salud pública y nada peor que eso porque al final de cuentas la salud pública como ya decíamos es una inversión hoy para una ganancia futura entonces si queremos lograr una verdadera cobertura universal de servicios de salud si queremos consolidar la protección social en salud tenemos que tener mecanismos financieros sustentables creativos que nos permitan que no tengamos que depender exclusivamente del segmento fiscal de los impuestos del presupuesto federal y estatal y local sino que tengamos la participación otra vez de todos los elementos que conformamos la sociedad el sector público el sector privado el sector social el sector filantrópico de manera que entre todos financiemos lo que cuesta atender la salud de la comunidad porque al final de cuentas es un beneficio redondo yo invierto y me regresa de la misma manera y algo que se ha discutido muchos años atrás y todavía no encontramos propiamente la respuesta es el que históricamente tenemos un sistema de salud pública que está organizado en diferentes instituciones que no tienen la misma capacidad de atención tienen desigualdades en sí y por lo tanto se transmiten esas desigualdades a los derechohabientes entonces lo que lo que tendríamos que estar buscando como país es un servicio un sistema de salud integrado en donde las personas se atendieran en donde se les puede resolver su problema y no en donde están registrados por su derechohabiencia cuánto debemos invertir pues esa es la pregunta literalmente desde los 68 mil dólares aquí ponemos un ejemplo de muchos otros que pueden haber esta es la lista de países que conformamos la organización para la cooperación y el desarrollo económico la OCDE son estadísticas de 2014 pero que al final de cuentas nos ayudan a darnos cuenta que si vemos estas son las principales economías del mundo de las cuales México es una de ellas y vemos como estos países que tienen más o menos esas condiciones económicas digamos en un rango no podemos decir iguales porque tenemos a Noruega o tenemos a Estados Unidos como tenemos a Turquía y a México y a Chile pero al final de cuentas nos ayuda a dimensionar y estos países en promedio invierten casi el 10% de su producto interno bruto no nada más de inversión pública de presupuesto sino también la contribución pública y privada y vemos que México está en el extremo bajo en 6.2 entonces aquí insisto no es la única respuesta no quiere decir que la OCDE lo haga bien por ejemplo tenemos el extremo opuesto en donde Estados Unidos invierte casi 17% de su producto interno bruto pero lo hace con malos resultados con una alta ineficiencia con un gasto privado muy importante entonces no necesariamente insisto esta es la respuesta simplemente es una de las formas de decir en general creo que México tiene que invertir más en su sistema de salud nos podemos comparar con otros colegas países latinoamericanos como es el caso de Chile que también está en la tabla y ellos invierten un punto porcentual más del PIM que nosotros entonces insisto solamente es como una idea ¿qué otra cosa necesitamos? bueno se ha hablado desde hace muchas décadas sobre la atención primaria de la salud conocemos esta famosa pirámide de la atención en donde la base es el primer nivel de atención y la punta la cúspide es el tercer nivel y vemos cómo así debería de operar la gran mayoría de la gente la gran mayoría de los recursos en el primer nivel de atención en las acciones preventivas principalmente en las acciones de corrección temprana de los daños a la salud y solamente aquellos que ya no es posible contener a través de esas medidas pues pasarían a los segundos y terceros niveles la realidad es que esto ha sido muy difícil de lograr no lo hemos no lo hemos alcanzado y muchas veces tenemos una pirámide invertida en donde todos los recursos se van a la atención de especialidad y muy poco se da a la atención primaria a la atención preventiva y con esta fragmentación del sistema de salud que ya platicábamos pues hablamos de dificultades para el acceso no necesariamente la calidad técnica del personal que requerimos y en general ineficiencia y ineficiencia recordar que siempre hablamos de que es mucho gasto para poco resultado ¿no? entonces cuando cuando se plantea reorganizar con base en la atención primaria de la salud y como digo es un concepto que viene desde atrás desde los 60 70 pues hay hay una herramienta que son las redes integradas de servicios que lo que pretenden es cumplir ese deseo y que también es un mandato legal en nuestro país que es que todos los habitantes todos los ciudadanos de este país tengamos cobertura y acceso universal a los servicios a la misma calidad y a la misma eficiencia de manera que sea una atención integrada y ahorita vamos a ver a qué me refiero con que se asegura el continuo de la atención con mucha organización y gestión para que todo el manejo de los recursos sea transparente y con una absoluta y total rendición de cuentas que en medio de todo tiene siempre a la familia y a la comunidad y que además como ya decíamos con la perspectiva de salud pública que no es nada más del sector salud sino que tiene que haber una acción integrada con el sector educación con el sector comercio con el sector finanzas etcétera etcétera este es un ejemplo de una red funcional de salud para la atención continua en donde ya decíamos empezamos en la comunidad tenemos agentes comunitarios como los promotores de salud como las parteras tradicionales las parteras habilitadas todas todas estas personas pueden referir o ayudar a referir a una persona a la atención primaria a los centros de salud a los centros de salud con servicios empleados a las casas de salud y idealmente el grueso de la atención ahí se queda ahí se concentra y ahí se le resuelve a la persona y solamente cuando ya no podemos por la naturaleza del padecimiento resolver el problema en ese primer nivel de atención entonces ya tenemos el avance hacia un hospital general o un hospital de alta especialidad y esto entonces nos permite hacer realmente un continuo de la atención en donde empezamos por la identificación de nuestra población la población de responsabilidad la población de referencia en donde identificamos sus determinantes de salud y determinantes de enfermedad para poder pasar al siguiente nivel que nos permite valorar de toda mi comunidad de toda mi población quienes son las personas que tienen riesgos que los ponen más cerca de un estado de enfermedad que el resto de la población con eso podemos hacer perfilamientos personalizados y más adelante voy a hablar un poquito más de esto cuando ya se presenta un daño a la salud entonces tener todas las herramientas para hacer la confirmación de diagnóstico el inicio del tratamiento y con una colaboración y una coparticipación de las personas que somos corresponsables del tratamiento de nuestras enfermedades lograr un verdadero control de la enfermedad y en el caso necesario hacer una referencia oportuna a otro nivel pero siempre con una trazabilidad absoluta de los pacientes desde la comunidad hasta las unidades de atención especializada y por supuesto la mesa no está completa si no tenemos la pata más importante que es el capital humano es el contar con una verdadera política de formación de recursos en salud que tenga la capacidad de adquirir las competencias necesarias para desempeñarse adecuadamente como enfermero como médico como promotor de la salud como trabajador social odontólogo psicólogo etcétera pero luego ya que los tenemos cómo hacemos que el personal esté realmente donde la comunidad lo requiere hoy desafortunadamente tenemos una situación en donde el grueso del personal de salud se concentra en los sitios en donde hay mayores beneficios sobre todo económicos y no podemos descartar la idea de ninguna manera de que finalmente trabajamos para vivir para tener dinero para que los hijos vayan a la escuela para comer para vestirnos para tener un techo sobre la cabeza y también para tener otro tipo de satisfactores como puede ser el ir al cine el tener un regalo digamos todo lo que lo que implica el contar con los satisfactores como humanos entonces pues desafortunadamente hay una concentración no equitativa del acceso a este capital a este recurso financiero otorgado por el empleo y entonces hay áreas de nuestro país que no tienen el personal de salud necesario para cumplir con lo que ya hablábamos antes de tener estas redes integradas y este continuo de la atención entonces la política de formación de recursos no nada más debe de enfocarse en generar al personal que se requiere sino que también se le lleve a donde se requiere y para esto necesitamos incentivos laborales y profesionales condiciones de trabajo favorables seguras hay un tema muy serio en cuanto a la seguridad pública en donde nuestros pasantes de seguro social cada vez con justa razón tienen más miedo de ir a las comunidades porque se exponen exponen su vida también esto nuevamente y hay que incidir en ello es esta coordinación y colaboración intersectorial en donde participen otras áreas de la comunidad en esta formación del capital humano y al final de cuentas también y es algo que desde la sociedad mexicana de salud pública hacemos de manera insistente que los saludristas los expertos en salud pública participen en la creación de los marcos jurídicos que contribuyen a esta política ideal de formación de recursos humanos y nuevamente está la pregunta bueno y cuántos necesitamos cuántos nos hacen falta y otra vez ponemos el ejemplo insisto es uno de tantos de los países de la OCDE que en promedio tienen alrededor de 3.2 médicos por cada mil habitantes y en México estamos en 2.2 más o menos un punto porcentual por debajo estos eran datos de 2012 desafortunadamente no hay estadísticas más recientes de la OCDE y quise ser más o menos congruente en la presentación de los datos entonces vemos pues hay una discrepancia ahí y nos hacen falta médicos sin embargo sería interesante ver Grecia que tiene el mayor número de médicos 6.2 por cada mil habitantes pues cómo le va en sus indicadores de salud sería interesante también para ver esas comparaciones ¿cómo estamos con enfermería? pues en enfermería estamos todavía más bajos que en medicina tenemos 2.6 enfermeros por cada mil habitantes con un promedio de la OCDE de 8.8 entonces digamos ya hablando de cuáles son estos elementos de financiamiento reorganización y recursos humanos pues ahora hay que ver el trabajo que hay que desempeñar y tenemos que empezar con consolidar los logros alcanzados en nuestro país hemos avanzado de manera muy importante en por ejemplo control y eliminación de enfermedades preemilies por vacunación nuestro país ha sido líder a nivel mundial de acciones de vacunación que nos ha permitido mantener altos niveles de cobertura nos ha permitido tener una vigilancia epidemiológica continua y sin embargo hoy requerimos que esos niveles de cobertura se mantengan que la vigilancia epidemiológica sea una verdad y que además la cadena de frío que es todo estos sistemas de refrigeradores hieleras termómetros que nos permiten asegurar que las vacunas desde que se producen hasta que se administran a la persona son adecuadas y están en buenas condiciones pues requerimos tener un fortalecimiento de esta cadena de frío también hemos alcanzado cosas importantes en cuanto a la atención de personas que viven con VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual y aquí para poder mantener estos logros alcanzados tenemos que enfocarnos siempre en la atención a grupos vulnerables tenemos que eliminar la transmisión vertical del VIH de madres a hijos al momento del nacimiento tenemos que fortalecer el diagnóstico temprano porque mientras más temprano detectamos la enfermedad más rápido se puede controlar y por supuesto asegurar el acceso a los medicamentos digamos esos dos ejemplos de logros alcanzados que tenemos que consolidar pero ¿qué tenemos pendiente? pues la lista es muy larga los problemas que requerimos atender todavía son muchos porque hay grandes disparidades en indicadores básicos esta curva de esperanza de vida que veíamos hace unas láminas pues no es igual en todo el país no es igual en todos los grupos tanto mestizos como indígenas la mortalidad materna e infantil también no es la misma en el norte que en el sur del país la desnutrición todavía existe a pesar de que estamos batallando con la mala nutrición y la obesidad el acceso al agua potable y al saneamiento no es una realidad para muchos mexicanos y lo mismo el acceso a los servicios de salud tampoco lo es y aquí les pongo un ejemplo estos son datos de 2018 es un mapa de la Organización Panamericana de la Salud de cobertura de la tercera dosis de vacuna contra difteria tosferina y tétanos por municipio en México una cosa es decir que la cobertura de vacunación en México es del 85% para esta vacuna y otra cosa ver que nuestro país es verdaderamente un mosaico en donde tenemos áreas importantes que tienen coberturas por debajo del 80% y por lo tanto ahí hay población que es vulnerable y está en riesgo de padecer esta enfermedad grave y delicada la razón de mortalidad materna en México si bien ha venido disminuyendo lo pueden ver ustedes en la curva en los triángulos rojos sin embargo la expectativa era haber alcanzado los puntos de la curva negra de los círculos negros sin embargo no lo hemos logrado todavía estamos más de 10 puntos porcentuales por arriba de lo esperado y finalmente pues todavía es un trabajo muy arduo que además se ha ido moviendo porque antes se pensaba siempre que la mortalidad materna estaba sobre todo en las comunidades alejadas en las comunidades indígenas y hoy vemos como la mortalidad materna se presenta de manera grave en las zonas pobres periurbanas entonces hay mucho trabajo que hacer porque no es válido para un país como México el aceptar que haya mujeres que pierdan la vida dando vida hablando de enfermedades crónicas este es otro otro pendiente y esta habla nuevamente de desigualdad aquí lo que les presento en el mapa es la cobertura efectiva de atención a pacientes diabéticos en unidades de primer nivel de la Secretaría de Salud y aquí pueden ver ustedes como el promedio de la atención efectiva es decir de cuántos pacientes que yo tengo registrados en las unidades de salud están en control de sus niveles de glucosa en sangre solo tengo al 15.2 sin embargo ven ustedes que el rango puede ir desde arriba del 40% en los estados en azul o los municipios en azul hasta el prácticamente el 0.5% en los estados en rojo y vemos cómo hay esta discrepancia entre país y entre zonas dentro de los propios estados un ejemplo muy claro es el estado de Yucatán los derechos sexuales y equidad de género son una gran tarea también pendiente todavía hay graves barreras que obstaculizan el que la población puede ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos con un énfasis sobre todo en las mujeres que sufren grandes discriminaciones y obstáculos para ello y por lo tanto tenemos que implantar de manera efectiva en la salud pública en la atención a la población todas las perspectivas de género de grupo étnico de derechos humanos los servicios de salud deben de ser culturalmente aceptables para cualquier persona que los requiera y esto es esencial que exista para que las intervenciones en salud pública sean verdaderamente eficaces porque una cosa es decir que puede una persona ir a un centro de salud por un método anticonceptivo y otra cosa es que cuando la persona verdaderamente llega exista el método anticonceptivo o se le brinde de manera adecuada podríamos seguir con estos ejemplos por horas y horas y fíjense que a propósito no quise cambiar esta lámina esta lámina la hice hace un año y dejaba yo en el tintero emergencia y reemergencia enfermedades migraciones y desplazamientos desastres naturales y antropogénicos y salud mental estos siguen siendo problemas importantes pero vean ustedes como yo no me metí hace un año a hablar de emergencia de enfermedades y hoy estamos sufriendo literalmente por la emergencia de una nueva enfermedad COVID-19 y les presento nuestra nueva salud pública ¿no? se acuerdan nuestro antiguo barco la salud pública era un barco bonito sin embargo ya tenía sus millas náuticas recorridas y ahora necesitamos un nuevo barco un barco que nos lleve a aquello que nos hemos trazado y aquello que es el pendiente del que hemos hablado requerimos una tripulación y aquí me congratulo de estar con ustedes justo esta tarde hablando de esta nueva universidad de la salud que precisamente estará contribuyendo con personal para aumentar con capacidad y calidad la tripulación de la salud pública para el futuro yo creo que estos marineros de antaño tenían toda la capacidad toda la vocación toda la determinación para llevar a salud pública a buen puerto sin embargo las herramientas del pasado pues ahora se quedan limitadas ante los retos del presente y por supuesto los del futuro hoy salud pública tiene estas herramientas y la nueva tripulación si hoy ponemos esos marineros que estaban en la fotografía y los ponemos en ese puente de mando se vuelven locos no sabrían por dónde empezar entonces hoy nuestras nuevas tripulaciones tienen que estar preparadas para poder manejar la alta tecnología que hoy está disponible para las acciones de salud pública la alta tecnología que nos permite visualizar un mar turbulento con migración violencia y lesiones doble carga de enfermedad emergencia y reemergencia enfermedades financiamiento insuficiente de manera que podamos navegar la salud pública por las zonas adecuadas a veces habrá que entrar directamente a las tormentas para atenderlas pero a veces habrá simplemente que sortearlas y ver cómo proteger a la comunidad de estas amenazas y para ello entonces en esta política de desarrollo de capital humano tendremos que hacer una formación basada en competencias con una visión de certificación continua el conocimiento es perene la adquisición del conocimiento también y por lo tanto tenemos que estar demostrando la adquisición adecuada del conocimiento tenemos que tener un énfasis en esta nueva visión de una atención primaria y en el uso de plataformas de salud digital porque esto es el futuro entre los nuevos contenidos que vemos que deben de ser integrados a los programas de capacitación en salud en general y en salud pública en específica tenemos que saber utilizar el análisis de grandes datos lo que se llama el big data porque hoy utilizando la inteligencia artificial y las herramientas de salud digital nos permiten no nada más describir los fenómenos de salud en una población sino que aparte nos permiten hacer modelos predictivos que nos ayuden a guiar mejor las acciones de intervenciones en salud por supuesto hay grandes avances que hay que incorporar de tecnología aplicada a la salud métodos diagnósticos y de tratamiento de biología molecular y las ciencias ómicas la genómica la proteómica metabolómica etcétera muy importante es que hoy la tecnología nos permite y nos obliga a tener una nueva forma de comunicación efectiva con los pacientes hoy gracias a la tecnología gracias a las apps a los sensores y a las plataformas teléfonos tabletas computadoras televisión podemos meternos literalmente a las casas de las familias y ayudarlos a cuidar mejor su salud ahí no necesita la persona ir al centro de salud para recibir la atención cuando una persona va al centro de salud recibe la atención después se lleva esa atención consigo a sus centros de trabajo a sus entornos sociales y por supuesto el que hoy que estamos todos conectados de diferentes maneras pero ya cada vez más integrados en redes sociales no nada más humanas y físicas sino también digitales el aprovechar toda esta riqueza de información para poder hacer una vigilancia epidemiológica más creativa y sobre todo más anticipatoria y predictiva el utilizar sistemas nominales de información es importantísimo para las nuevas generaciones de profesionales de la salud que de manera simplificada puedan utilizar millones y millones de datos y bases de datos y fuentes de datos tanto nacionales como del extranjero que puedan que pueden ya hoy adaptarse ya son una realidad en muchos escenarios en diferentes partes del mundo para la mejor atención en el primer nivel y en la comunidad sistemas expertos que nos llevan de la mano y nos van enseñando a cómo tomar mejores decisiones siempre basados en la mejor información científica disponible y como decíamos cuando hablábamos del continuo de la atención en esta visión de trazabilidad desde la unidad de salud hasta la comunidad y de regreso finalmente ¿por qué? porque toda esta información que se genera nos ayuda a tomar decisiones y hay que quitarnos de la mente que el tomador de decisiones es el secretario que está en su oficina en su escritorio ¿no? o sea el profesional de la salud es un tomador de decisiones continuo que tiene en sus manos la toma de decisiones de vida o muerte el decidir aplicar una medida diagnóstica o terapéutica el prescribir un medicamento el prescribir una intervención es una decisión de vida o muerte y hoy la humanidad está multiplicando su conocimiento científico y técnico de manera digamos más allá de lo que podemos imaginar si en los años 50 todo el cuerpo de información médica se duplicaba cada dos o tres años hoy el cuerpo completo de la información médica mundial se duplica cada cierta cantidad de horas entonces no hay capacidad humana que nos permite estar siempre a la vanguardia si lo hacemos solos tratando de encontrar libros tratando de encontrar revistas y leyéndolas aún utilizando internet vamos a encontrar revistas que están en idiomas que no manejamos vamos a encontrarnos información de disciplinas que no entendemos entonces hoy con la inteligencia artificial la minería de datos podemos tener acceso a toda esa información pero de alguna manera ya digerida de manera que podamos hacer siempre un mejor uso de ella y por ejemplo aquí vemos como esta es información de visualización que produce el instituto de métrica de la salud de la universidad de Washington en Estados Unidos en donde trabaja un saludrista mexicano muy reconocido el doctor Rafael Lozano y aquí vemos como en esta visualización de primera intención puede ser muy compleja pero si vemos que arriba tenemos 1990 abajo tenemos 2017 en azul tenemos los daños a la salud por enfermedades crónicas en rosa o naranja las enfermedades infecciosas y neonatales y en verde las lesiones vemos como en México para ambos sexos hay una clara diferencia sin meterme a leer simplemente viendo los colores comparando 1990 con 2017 yo puedo ver como el azul creció el verde se incrementó y el naranja se limitó sin embargo todavía hay diferencia entre los colores porque hay también diferencia entre la mortalidad y la morbididad que causan las diferentes enfermedades entonces estas son las nuevas herramientas de visualización con las que hoy contamos y que podemos desarrollar para una mejor toma de decisiones esta es otra aquí vemos por ejemplo es información del tablero de enfermedades crónicas de la Secretaría de Salud vemos como 1.8 millones de personas en tiempo real que están registradas por alguna enfermedad crónica vemos una gran diferencia entre mujeres y hombres una distribución normal de los grupos de edad y luego vemos de las personas con diabetes con hipertensión con obesidad quienes reciben la atención requerida y de ellos quienes están en control de sus parámetros biológicos igual es una fotografía es una visualización muy sencilla pero que nos ayuda a tomar mejores decisiones finalmente algo muy interesante es el hablar de salud pública de precisión tradicionalmente tenemos esta dicotomía de la medicina o la salud del uno a uno y la salud pública como la visión de los factores de riesgo poblacionales y entonces podemos decir bueno pues a esta persona que estoy atendiendo por su diabetes le voy a prescribir su metformina pero a esta población le voy a recomendar que haga ejercicio diariamente 30 minutos y le voy a recomendar que coma frutas y verduras y muchas veces ahí nos limitábamos hoy gracias a estas nuevas estos nuevos desarrollos científicos y tecnológicos podemos hacer perfiles individuales de riesgo y entonces aunque suene contradictorio podemos hacer salud pública individualizada y entonces ya no es lo mismo decir todos los mexicanos ya podemos dividir tipos de mexicanos de acuerdo con sus perfiles de riesgo tanto del entorno social y del entorno macro como de sus características genéticas y de sus características individuales y entonces ya no vamos a tener a todos los mexicanos en una bolsa sino vamos a tener o no vamos a tener a todos los diabéticos mexicanos en una bolsa vamos a tener a los diabéticos mexicanos que son diabéticos por problemas de páncreas vamos a tener a los que son diabéticos por problemas de obesidad vamos a tener a los que son diabéticos por problemas del hígado y cada uno con sus condiciones fisiopatológicas específicas que vamos a poder entonces prescribir acciones efectivas, intervenciones curativas, pero ya de manera mucho más ligida. En conclusión, ¿qué requerimos? Pues lo que requerimos en general para todo el quehacer humano ser innovadores y reinventarnos. No podemos tratar de enfrentar los problemas del siglo XXI como si estuviéramos en el siglo XIX o como si estuviéramos a la mitad del siglo XX. Tenemos que utilizar las plataformas tecnológicas que hoy existen para poder tomar una mejor calidad de decisiones con base en evidencia científica. Al final de cuentas, toda esta información, toda esta evidencia nos debe de generar información estratégica para diseñar nuestros nuevos modelos de prestación de servicios, siempre centrados en el paciente. Nunca se nos debe de olvidar la persona, la familia, son el centro de todo lo que nosotros hacemos independientemente de la distancia o del tamaño del problema que estemos enfrentando. Y por supuesto, hay que promover la innovación biomédica y farmacéutica, incluyendo, por ejemplo, la introducción de nuevas vacunas, de nuevos tratamientos, de nuevas técnicas diagnósticas, porque finalmente esto nos va dando esta precisión en nuestro quehacer y en nuestro actual. Finalmente, ya para concluir, les quiero hacer una invitación a sumarse a la campaña que lanzó el viernes pasado la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Es el hashtag cubrebocasí. Hay suficiente evidencia científica que apoya el hecho de que hoy, con distancia, lavado de manos y cubrebocas, es la única forma en la que podemos regresar paulatinamente, poco a poco, a nuestras actividades, a pesar de esta terrible pandemia de COVID-19 que está cobrando tantas vidas en nuestro país. Entonces los invito, ustedes, alumnos, como futuros profesionales de la salud, ya empiecen a mandar mensajes de promoción a sus familias, a sus comunidades, a sus amigos. No salgan sin su cubrebocas y no solo usen cubrebocas, úsenlo bien. En el pecado, en el nombre lleva la penitencia, es el cubrebocas, pero debe de cubrir la nariz y la boca. Y con esto les agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a maestros, a profesores, a alumnos. Gracias nuevamente a nombre de la Sociedad Mexicana de Salud Pública por la invitación y estamos en nuestras redes sociales y en lo personal y en lo institucional siempre a la orden y a lo que se les pueda ofrecer. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Betancourt, muchísimas gracias por su espléndida presentación. Es usted también personaje de la salud pública de este país. Mencionó usted al doctor Frank y al doctor Lozano y usted se distingue también en México por su gran vocación y su gran formación en la salud pública. Créanme que esta universidad tiene que ser un aliado a la salud pública y una institución que con frecuencia tendrá que cooperar con la Sociedad Mexicana de Salud Pública también para estar muy identificados con las políticas, procedimientos, estrategias en este ámbito tan especializado que es la Sociedad de Salud Pública. Nuestro interés es que en esta universidad sí se puedan formar médicos, médicas, enfermeros, enfermeras con esta vocación por la salud pública, por contribuir en su ejercicio profesional independientemente de dónde se desarrolle, a ser promotores de la salud, a preocuparse por las determinantes de la salud. Y bueno, ya el mercado de trabajo determinará en que esto sea posible, como también usted lo señaló muy bien. Bueno, vamos a preguntarle a Lourdes Álvarez si el doctor tendría todavía tiempo para ello. Algunas preguntas de nuestra comunidad estudiantil, de académicos. Doctor, si te das favor, vamos a pasar con Lourdes Álvarez. Lourdes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Sí, voy a tratar de agrupar las preguntas, que eso nos permite de mejor manera que ustedes decidan cómo contestarlas. Entonces, la primera pregunta tiene que ver en cómo participa el CONACYT en el tema de la salud pública. La siguiente pregunta es que si usted considera que el déficit de médicos se debe más a malas condiciones laborales o a la falta de capacidad de instituciones de educación superior para permitir el ingreso de más estudiantes de estas disciplinas. Y relacionada con este mismo tema, hay una participación que dice que hay muchos médicos ya formados médicos ya formados que afirman que lo que falta no son más médicos o más enfermeros, enfermeras, sino lo que hace falta son más plazas. Entonces, agrupamos estas tres preguntas si está usted de acuerdo. Sí, muchas gracias. Estoy aquí apuntando para que no se olvide. Perfecto, pues empiezo con la primera de CONACYT. Bueno, el CONACYT como un organismo promotor de la ciencia y la tecnología en el país, su función precisamente debe de ser el apoyar tanto en la formación de recursos humanos en salud pública como en el desarrollo y la promoción de ciencia y tecnología que contribuyan a mejorar la salud pública en el país. Yo en lo personal fui beneficiario y estoy terriblemente agradecido al CONACYT porque gracias a una beca que obtuve pude hacer mis posgrados. Entonces, finalmente, creo que esa es una labor esencial para el trabajo de la salud pública. Y muy importante, hoy lo estamos viendo, estamos enfrentándonos a la necesidad de desarrollos biotecnológicos en materia de tratamientos y vacunas contra COVID-19. México tiene una gran carencia de plataformas de biotecnología que nos permitan hacer desarrollos autóctonos de este tipo de herramientas y que al final de cuentas pueden reducirse a decir que son elementos de seguridad nacional. En un momento dado, la supervivencia de nuestro país pudiera estar determinada de nuestra propia capacidad de respondernos a nuestros propios problemas y la biotecnología es una de ellas. Entonces, ahí esos son los dos roles que yo veo en el CONACYT con respecto a la primera pregunta. Muchas gracias por ella. Las segundas pues están relacionadas, ¿no? Si hay la razón por el déficit de médicos, este, yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar y que ustedes además están ahora pues contribuyendo a reducir ese déficit, no nada más de médicos, en general de profesionales de la salud, porque recordemos que en la salud pública y en la medicina, en la salud en general, es un trabajo en equipo. Aquí no se permiten los yoyos, ¿no? Somos el equipo de salud los que en conjunto atendemos a la gente y resolvemos los problemas. Entonces, ustedes creo que van en esa dirección y los felicito por ello. ¿Por qué hay pocos médicos? Pues es cuando uno se pone a ver la cantidad de escuelas de medicina que hay en el país. Están saturadas de profesionales, de estudiantes. El problema es que cuando vemos que egresan, y lo apuntaba yo en la presentación, vemos que no hay suficientes espacios como los que esos médicos quieren tener, ¿no? Yo cuando estudié medicina, muchas veces la pregunta no era, ¿y cuándo te gradúas? Yo me comparo con mis colegas ingenieros, mis colegas abogados, y cuando el médico se gradúa, muchas veces es, ¿y qué especialidad vas a hacer? Oye, espérame, felicítame primero, así como felicitaron a mi primo que es ingeniero. No, él ya acabó. No, el médico es, oye, ¿vas a hacer especialidad? Entonces, desde esa perspectiva de la formación del médico es, tienes que ser especialista, tienes que tener un consultorio exitoso en un hospital famoso. Así nos forman. Entonces, yo creo que por una parte es cambiar esa visión, es el decir, bueno, primero, sé un médico con esa visión de salud pública, que ahorita decía el doctor Rubio, que sepas atender a la gente, que sepas atender a la población que lo requiere. Y ya después piensas, ya después incluso aprendes el que te gusta más el hígado, te gusta más el ojo, te gusta más el hueso, y puedes ir y hacer una especialidad, pero ya con un conocimiento de causa de realmente la comunidad, la sociedad, como muchas veces nos lo da el servicio social, pero a veces no es suficiente. Sí, por otro lado, cuando hablamos de qué hace falta, si hacen falta médicos o plazas, yo apuntaba también en la presentación que tenemos una muy mala distribución del profesional de la salud. Tenemos, o sea, si nosotros graficáramos en esa tabla que les presentaba de la OCDE a los médicos en las grandes zonas metropolitanas del país, comparado con las zonas rurales, si los comparamos en las zonas con más, de mejores ingresos de una ciudad, con zonas de menores ingresos de esa misma ciudad, vamos a ver diferencias. Entonces, sí hay una incorrecta distribución. Y aquí nos entra el tema humano, individual, personal, de decir, pues si yo ya le invertí seis años de mi vida a estudiar para ser médico y luego me fui al internado y hice mi servicio social, pues yo quiero tener buenos ingresos, yo quiero tener esos satisfactores de los que ya hablaba yo. Y no creo que eso esté mal, pero también habemos personas que nos gustan otro tipo de satisfactores, que nos gusta el poder estar cerca de la gente, poder estar en una comunidad, poder, como decimos, hacernos hoyos en las suelas de los zapatos, ayudando a la gente que lo requiere. Pero muchas veces no hay los incentivos para que haya una plaza y decir, bueno, ¿por qué si yo me quedo en el Instituto Nacional, que ustedes gusten, haciendo un trabajo, voy a ganar más que si yo me voy al Centro de Salud de Servicios Ampliados de la Comunidad Rural X? ¿Por qué no podemos ganar lo mismo los dos cuando tenemos el mismo perfil, las mismas capacidades, la misma formación? Entonces, creo que ahí, si lográramos equiparar salario, condiciones, porque también muchas veces cuando llega uno al servicio social, llega uno como director de un centro de salud a una comunidad, los centros de salud se están cayendo en pedazos, no tengo medicamentos, no tengo insumos para atender a la población, y además me van a pagar menos que si me quedo en la ciudad, no lo pienso. ¿Y qué pasa? Entonces, ahora todos regresan a la ciudad a buscar ese sueño dorado del consultorio de mucho dinero y no hay espacio para todo. Y entonces acabamos teniendo colegas profesionales de la salud que están teniendo que poner un negocio o estar atendiendo o haciendo una actividad que no es la suya, no es para la que se formaron, no es con la que soñaron. Entonces, al final de cuentas, creo que sí tenemos que integrar la formación del profesional de la salud con esta visión de una visión social, una visión comunitaria, y por otro lado también el ofrecimiento que se da para que puedan todos tener la misma oportunidad de tener buenos salarios, buenas condiciones y las herramientas para poder atender a su población. Creo que a grandes rasgos con esto cubriría esas dos preguntas. Sí, muy bien, muchas gracias. Y tiene otras preguntas, dice que si hay evidencia que la sana distancia no es suficiente para la transmisión de COVID. Esa es una muy buena pregunta y muy actual. Miren, para entender cuáles son las mejores medidas de control de una infección, hay que entender cómo se transmite esa infección. Entonces, si sabemos hoy que el virus es un virus muy pequeñito que está en nuestras secreciones, ya sea secreciones nasales, secreciones orales, y que al momento de estar hablando y al momento de estar respirando las estamos emitiendo. Estas partículas de saliva que salen literalmente cuando escupimos al hablar o al respirar, llevan el virus, viajan un metro y caen, caen al piso. Entonces, si yo puedo estar total y absolutamente aislado de todo el resto de las personas en el transporte público, en el sitio de trabajo, en el mercado, en la escuela, y nadie se me va a acercar a menos de metro y medio, yo podría decir, la distancia es suficiente. La realidad es que es difícil mantener esa distancia. Entonces, ¿qué pasa cuando salen esas partículas y yo las inhalo? Así es como adquiero la enfermedad. Entonces, necesito, si voy a estar a menos de metro y medio de las personas, pues entonces tener mi protección y esa otra persona tener su protección. Porque sabemos que cuando una persona infectada usa cubrebocas y habla con otra persona infectada a un metro y medio de distancia o menos, entonces la reducción del contagio puede bajar de un 80-90% a un 10-15%. Y eso no es todo. El tercer elemento fundamental, distancia, cubrebocas, es la higiene de manos. ¿Por qué? Porque si yo escupo, contamino un tablero de computadora, llega una persona, toca ese tablero, se lleva el virus a las manos, ahí no pasa nada si en ese momento va y se las lava. Pero si en ese momento se rasca el ojo, se pica la nariz o se chupa el dedo, en ese momento el virus entra al cuerpo. Entonces, con la distancia, el lavado de manos, el no tocarnos la cara y el uso de cubrebocas, son las cuatro medidas que apuntan al mecanismo de posible transmisión de este virus en particular. Entonces, esa sería la evidencia que hay. Hay muchos estudios ya que están saliendo al respecto. Y nuevamente, si yo trabajo solo, voy en, digamos, no uso el transporte público porque camino a mi sitio de trabajo, si veo que alguien se acerca, pues trato de guardar ese metro y medio de distancia, no necesitaría utilizar un cubrebocas. Pues muy bien, muchísimas gracias. Lo felicito por su imponente. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Betaculli, muchísimas gracias por su tiempo, por su trabajo, por su excelente presentación. Insisto, esta universidad va a tener una relación muy constructiva con el Instituto de Salud Pública, con la Escuela de Salud Pública y con la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Porque esta es la vocación de esta institución, este es el interés también del gobierno de la ciudad por cumplir con el encargo que se le ha dado de fundar una institución que aporte actividad profesional en beneficio de la salud colectiva, en beneficio de la salud individual y que pueda encontrar un espacio de regreso a sus estados de nuestros estudiantes para que puedan incorporar a algún centro de salud, algún centro comunitario, algún hospital rural, a pasar un tiempo en el ejercicio de su profesión en beneficio de la salud colectiva. Y que, bueno, tendremos también la obligación de generar especialidad o algún esfuerzo institucional para ofertar posgrados. Y en eso ya la Escuela de Salud Pública ya ha declarado esta cooperación con la Universidad de la Salud y estamos en ese proyecto de avanzar hacia generar algunos posgrados que le hacen falta al país en materia de gestión por la salud. Doctor Betancourt, muchísimas gracias por su presentación. No sé si, doctora Ríos, maestra Anabel Arellano, si quieren hacer algún comentario con nuestro excelente ponente, por favor. Bueno, yo solamente en novedad del tiempo agradecerle, agradecerle por aceptar estar en este inicio de esta universidad que propone muchas cosas con esta visión de salud pública. Que nuestros estudiantes vean, que nuestros estudiantes tengan esa visión que efectivamente somos un barco, un barco vikingo, un barco moderno y que jalemos para la salud pública. Muchas gracias, Miguel, por aceptar esta invitación y, por supuesto, estaremos muy alineados también a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, nuestra querida sociedad. Un abrazo a la distancia. Hasta siempre. Gracias, Anabel. Gracias, pues, y me uno al agradecimiento y al gusto por los espacios, no solo de coincidencia, sino el camino que podemos empezar a andar juntos por un tema que nos mueve a todos, que es el derecho a la salud. Entonces, por supuesto, estaremos acercándonos, invitándole a usted a los otros colegas de los ámbitos diferentes de la salud pública y cuente también con nosotros en estas alianzas, en beneficio del derecho a la salud y de una nueva propuesta formativa para nuestros estudiantes, doctor. Así que, pues, estaremos en comunicación. Gracias por estar acá. Gracias, finalmente, de mi parte, por la invitación. Les agradezco muchos comentarios y la Sociedad Mexicana de Salud Pública está siempre cierta y con mucho interés de colaborar con ustedes. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Petacur. A nombre de la comunidad estudiantil y académica de nuestra universidad, le apreciamos mucho su participación del día de hoy. Y ya que estemos en nuestras instalaciones, ojalá acepte una invitación para estar algún día con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues, finalmente queríamos hacer algunos comentarios. Le voy a pasar la palabra a la doctora Gabriela Ríos para dar por concluida las actividades del día de hoy. Muchísimas gracias, maestra. Lourdes Álvarez. Muy rápidamente, nos interesa que vaya quedando cada vez más claro la actividad tutorial y la forma en que van a interactuar con sus docentes. Les voy a mostrar, y ya nada más en los últimos 10 minutos tendremos mucha oportunidad de hablar también sobre el tema conforme avancemos en el curso. Les voy a mostrar una diapositiva, dos diapositivas. Una que tiene que ver con nuestro programa de estudios, para que vean cómo está organizado. Y la otra que tiene que ver con la actividad tutorial. Entonces, ya están viendo ahí la pantalla. Estas son las competencias que queremos generar en ustedes. Vean que se trata de saber hacer, saber ser también y el hecho de saber como tal. Nos interesa, y esto lo van a ir viendo a lo largo del programa, una perspectiva de curso de vida y un énfasis muy importante en congruencia con la exposición del doctor Betancourt, un énfasis en promover salud y prevenir enfermedades. Necesitamos ser capaces de generar salud. ¿Cómo están organizados los programas? Ustedes se van a ir familiarizando cada vez más. Los programas están organizados por módulos, a diferencia de otras licenciaturas que tienen asignaturas o materias. Entonces, aquí son módulos y al interior de los módulos ustedes van a revisar tanto el conocimiento de las áreas básicas como los aspectos clínicos, como los aspectos sociales y de la determinación social de la salud. Hay un paralelismo muy importante entre el programa de medicina, que es el que está ahorita en la pantalla, y ahorita les muestro el de enfermería, y el programa de enfermería porque interesa la congruencia del trabajo interprofesional. Entonces, si ven, ecología, nutrición, curso de vida, salud pública, investigación, son módulos con los cuales iremos trabajando también de una manera bastante interactiva entre las dos licenciaturas. Si queremos realmente generar un cambio en términos de la salud del país, las diferentes disciplinas necesitamos trabajar, estudiar y generar conocimiento de manera conjunta. Y para eso, nada más, ahora sí me centro en la actividad de los profesores, de las profesoras que van a estar con ustedes. Los tutores biomédico clínico los van a acompañar a lo largo de diferentes módulos. Van a estar en el grupo acompañándoles, en este caso, en el módulo de introducción a la medicina o fundamentos de enfermería, de nutrición, de ecología, de curso de vida. Y van a tener también un tutor. Aquí están parte de las funciones que, de acuerdo a los programas, se han establecido. Ellos van a conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de ustedes a lo largo de todo el año. El seguimiento en las aulas, en los laboratorios y ahora en la plataforma de educación a distancia. Se encargan de la evaluación integral. Ellos van a preguntar a los otros docentes con quienes ustedes interactúen e irán elaborando también diferentes herramientas para lograr una evaluación integral. Y ellos participarán también en la mejora de nuestros programas académicos, pues son quienes de primera mano tendrán información muy relevante para el fortalecimiento de los programas académicos. Los docentes también van a participar, les decía desde otro perfil, tendrán el tutor de salud pública que los va a asesorar, acompañar, a guiar en el aprendizaje de la salud pública y de la investigación, así como de historia de la medicina. El tutor de salud pública estará asesorando a más de un grupo. En el caso del tutor biomédico clínico, prácticamente estará en el acompañamiento, en el seguimiento y en la guía de un grupo. Y cuando estemos, bueno, este tutor de salud pública, cuando podamos regresar a actividades presenciales, tendremos una incursión importante en las comunidades, que ya vieron que son variadas. Ellos van a estar en ese trabajo de campo con ustedes, estaríamos con diferentes actividades, desde los análisis de la situación de salud o diagnósticos de salud, programas de salud y en otras áreas, como les decía, de investigación. Podemos hacer también investigación operativa. Y finalmente, tendrán también ustedes, cuando estemos ya en las instalaciones de la universidad, tutores en el área de laboratorios y en el centro de simulación, así como el acompañamiento de colegas que están en las unidades médicas y que tendrán también una actividad tutorial con ustedes. Entonces, este lenguaje de tutoría y el lenguaje de módulos son dos elementos muy importantes del programa formativo de la Universidad de la Salud. Y cada vez iremos familiarizándonos más con ellos para que ustedes miren la importancia del acompañamiento del tutor. Puede haber un sesgo, porque en muchas experiencias de educación a distancia, el tutor solamente hace actividades muy puntuales, de estar viendo si ustedes realizaron o no cierta actividad. En este caso, el perfil de los tutores y de las tutoras es una guía, es un acompañante con el cual ustedes tendrán una interacción muy cercana en ámbitos académicos y que también los va a conocer en la complejidad que particularmente se acentúa en estas condiciones, pero en la complejidad que nos representa el adentrarnos a una licenciatura de la salud. Entonces, los tutores van a ser clave en el desempeño de ustedes, pero se requiere que ustedes tengan también la apertura y la independencia en el estudio y los tutores les van a ayudar en ello. Esto es lo que queríamos presentarles en realidad y, como comentábamos, iremos clarificando cada vez más este papel tutorial y la actividad de ustedes como estudiantes de la universidad. No sé si hubiera alguna duda o pregunta por el momento, probablemente no, porque son los últimos minutos, pero seguramente habrá más preguntas hacia las siguientes sesiones y al inicio de la actividad en la plataforma. En los días siguientes les estaremos ya enviando su usuario y contraseña para que ustedes puedan ingresar a la plataforma, exploren, revisen cómo están organizados y puedan enviar dudas a sus tutores para que las aclaren antes del inicio de las actividades formales el lunes 31 de agosto. Es importante, como les decía, que traten de anticiparse incluso a las actividades que van a estar colocadas para prevenir que por problemas de conexión, de repente pudiera haber algún retraso en la entrega. Mejor anticipemos las entregas. Cambiemos de esta forma y les decía, en lugar de pedir permiso para entregar tarde, mejor nos anticipamos y estemos siempre al día. Los tutores y también habrá un equipo de seguimiento para el acompañamiento en problemas tecnológicos. Entonces, toda esta información se la pasaremos próximamente en un correo el día de mañana y el viernes estarán recibiendo la información. Muchísimas gracias, maestra Álvarez y Casa. Pues eso es todo. Hay algunas dudas en las temáticas, pero creo que es conveniente irlas resolviendo poco a poco, ¿no? Así es, la retomamos. Buenas tardes. Pues muchas gracias y nos vemos mañana, jueves, que tendremos otro día de actividad con el tema atención centrada en la persona. No sé si el doctor Severino quiera hacer algún comentario para cerrar o con eso lo damos por concluido. Bueno, pues que tengan muy buen día y nos vemos mañana. Muchas gracias, Lourdes, por el apoyo y estaremos pendientes mañana. Creo que los conceptos que se han planteado en este día son muy importantes para el propósito de esta sesión. Gracias, Lourdes, por el apoyo y estaremos pendientes para su proyecto de vida profesional y vean que el campo de la salud pública pues es muy amplio y espera de ustedes para su ejercicio profesional. Con esta visión global de los problemas que afectan a México y la necesidad de médicos, enfermeras, con este compromiso por la salud pública. Pues muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta mañana.